Buenos días. Comienzan los trabajos de la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda en conjunto con la Comisión de Reestructuración y Cumplimiento del Senado de Puerto Rico, siendo las 11 y 3 de la mañana en el Salón María Martínez. Se convoca a la presente vista pública al amparo de la resolución del Senado 76, la cual ordena a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda en conjunto con la Comisión de Reestructuración y Cumplimiento a realizar una investigación exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que se encuentran las sobre 30.000 viviendas que quedaron sin techo como consecuencia del impacto del huracán María en septiembre de 2017, fiscalizar la efectividad de los programas CDBGDR del Departamento de la Vivienda para la Reconstrucción de Puerto Rico, evaluar cuántas viviendas al momento aún continúan con techos azules y las alternativas para atender la situación, evaluar la atención que se les ofreció a los afectados por las inundaciones provocadas por la tormenta Isaía en la región oeste. Las agencias citadas a la presente vista pública son el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, comparece Maite Texidor, secretaria asociada, la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, representada por el licenciado Sebastián Batista, asesor legal del CORTRE, ayuda legal Puerto Rico, representada por la licenciada Adriana Godró. Se encuentran presentes los siguientes senadores, mi compañera senadora y presidenta de la Comisión de Reestructuración, Mariali González y la senadora María del Lourdes Santiago. A todos los fines se excusaron la senadora Rosa Vélez y el senador Matías Rosario. Estamos solicitando... William Villafañe también se excusó. Y el senador William Villafañe. Estamos solicitando a personal de vivienda que tome su turno para la ponencia. Buenos días a todos. Como parte, ¿verdad? Mariali González, presidenta de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración. La resolución 76 ordena a las comisiones de asuntos municipales y vivienda y a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración realizar una investigación exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que se encuentran sobre las 30.000 viviendas que quedaron sin techo como consecuencia del impacto del huracán María en septiembre de 2017. Fiscalizar la efectividad de los programas CDBG-DR del Departamento de Vivienda para la Reconstrucción de Puerto Rico. Evaluar cuántas viviendas al momento aún continúan con techos azules y las alternativas para atender la situación. Evaluar la atención que se le ofreció a los afectados por las inundaciones provocadas por las tormentas de Isaías en la región oeste. Aunque ya vamos a tener aquí a la licenciada Texidor, es importante recalcar que esta servidora, luego de dialogar con varios alcaldes y funcionarios municipales, hemos encontrado que al menos en la región de Ponce, ya que tenemos a Cortés aquí, son pocos los proyectos pendientes y algunos, así que solamente nos queda por contestar el municipio de Lares y luego estaremos actualizando la información y después vamos a estar, después de las ponencias, vamos a estar abundando en estos asuntos. Muchas gracias. Excusamos por parte de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración también a la senadora Joana Rodríguez Bebe. Se identifica para fines de récord y comienza con la ponencia. Sí, muy buenos días. La licenciada Maita Texidor López, en representación del Departamento de la Vivienda, secretaria asociada para el programa CDBGDR, CDBG-MIT. El pasado 13 de febrero del 2023 fuimos citados por esta honorora de comisión a una vista pública en torno a la resolución del Senado 76. La pieza legislativa de referencia promueve la fiscalización de los programas de la subvención en bloque para desarrollo comunitario y recuperación ante desastres, CDBGDR, por sus siglas en inglés, administradas por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. En su citación con fecha del 10 de febrero del 2023, este distinguido organismo senatorial solicitó a vivienda datos sobre el estatus de la construcción y reparación de viviendas producto de las emergencias surgidas entre el 2017 y 2020, información sobre las querellas o quejas de las personas cuyas propiedades están siendo construidas o reparadas, la lista de contratistas a cargo de la construcción o reparación, incluyendo los contratos suscritos, y el estatus del proceso de trámite de título de propiedad al amparo de la ley 118-2022. A continuación, sometemos la información solicitada. 1. Programa de reparación, reconstrucción o reubicación, comúnmente llamado R3. Como es de su conocimiento, el programa R3 busca proveer alivio a las personas afectadas por los huracanes Irma y María, que aún tienen necesidades de viviendas insatisfechas. Bajo esta iniciativa, la asistencia se ofrece en tres categorías, reparación, reconstrucción y reubicación. Según las estadísticas recopiladas al 17 de febrero del 2023, el programa R3 manejaba 3.751 solicitudes elegibles activas para reconstrucción y 4.597 para reparación. Adicionales a esas, hay 8.348 solicitudes elegibles activas. 6.798 ya tienen un acuerdo de subvención suscrito y se encuentran en las siguientes etapas. Los que tienen acuerdos de reconstrucción, pues 601 en reconstrucción, 827 en construcción y construcción completada, 1.295. En reparación, 232 en reconstrucción, 301 en construcción y en construcción completada, 3.542. Para un total de 833 en reconstrucción, 1.128 en construcción y 4.837 en construcción completada. De otra parte, el programa R3 cuenta actualmente con 11 gerentes de construcción con contratos suscritos a la fecha en curso. Esos contratos les fueron entregados a través de un enlace digital y son los contratos con todas sus enmiendas de ANG Construction Inc., Caribe Tecno, Constum Group, DSW Homes, FRBLDM, Lemoine Disaster Recovery, Rebuilders Puerto Rico, SLSCO, Thompson Construction Group, Yates Bird y Experts LLC. Se someten según solicitados los contratos suscritos entre estas compañías y viviendas, como los anejos 1 al 11 y de igual forma se hace formar parte del presente documento el anejo 12, que es la lista de todos los subcontratistas divididos por cada gerente de construcción. El otro asunto relacionado al programa de R3 son las quejas recibidas con relación a la construcción y las que hemos recibido en la división legal del departamento a la fecha del 22 de febrero, han sido en su total 77 quejas. Las cifras se desglosan de la siguiente manera. 7 quejas durante el 2021, 55 quejas durante el 2022 y 15 quejas durante el 2023. Con relación al programa de autorización de títulos, el pasado 23 de diciembre del 2022 fue firmada la ley 118-2022, conocida como la ley especial para acelerar los procesos para otorgar títulos de propiedad bajo el programa de autorización de títulos adscrito al departamento de la vivienda. El estatuto define un trámite expédito para obtener la titularidad de las propiedades afectadas por desastres naturales y otorgar a los notarios y notarias de Puerto Rico competencias adicionales relacionadas a este tema. Vivienda estima que la ley 118-2022 reanudará en una agilización de los procesos dirigidos a lograr la autorización de títulos de propiedad pendientes ante el programa CDBGDR. Actualmente, vivienda culminó con el proceso de elaboración del reglamento sobre la aplicabilidad de la ley y próximamente será publicado para el conocimiento de la población. Por su parte, la Oficina de Inspección de Notarías del Poder Judicial emitió los formularios a través de los cuales los y las profesionales de la notaría notificarán su intervención en el trámite ante CD notarial viabilizado mediante la ley 118-2022. De igual forma, nos encontramos en reuniones, ya llevamos a cabo una reunión con el Departamento de Justicia, específicamente el registro de la propiedad, para poner en vigor los mecanismos que son necesarios en el registro para que se pueda atemperar a lo que establece la ley 118. Hoy tenemos una reunión, se está llevando a cabo ahora mismo con la Oficina de Gerencia de Permisos y otra nuevamente a las 2 y media con el registro de la propiedad para aclarar unos asuntos de programación en el sistema caribe. Así también ya nos reunimos con el CRIM y estamos próximos a firmar un contrato o un acuerdo de entendimiento para compartir información con relación a la aplicabilidad de esta ley para que sean los trámites más rápidos. Con relación a los terremotos y tormentas tropicalizaías, el 6 de junio del 2019, el Congreso de los Estados Unidos aprobó a través de la ley pública 116-20, 2.000 millones 431 millones en fondos CDBGDR para satisfacer las necesidades específicas de infraestructura resultantes de desastres del 2017 y cubrir las necesidades no satisfechas relacionadas con desastres declarados en el 2018 y 2019. De esta cifra, JOT asignó a Puerto Rico 36 millones 424 mil dólares para atender las necesidades de vivienda provocadas por los terremotos registrados entre el 2019 y 2020 en el sur de la isla. El registro federal, volumen 86, número 3, del 6 de enero del 2021, que guía la asignación de fondos CDBGDR relacionada con los sismos, designó a los municipios de Guánica, Yauca, Guayanía y Ponce como las áreas más afectadas e impactadas por el desastre. El 5 de enero 2022, vivienda y JOT firmaron el acuerdo de subvención por el total de la asignación inicial de 36 millones para promover la recuperación luego de los sismos. Posteriormente, JOT asignó a Puerto Rico, mediante el registro federal, volumen 87, número 23, del 3 de febrero del 2022, 184 millones adicionales en fondos CDBGDR para atender los daños provocados por los terremotos del 2019 y 2020 y la tormenta tropical y saías. En el citado aviso federal, JOT designó los municipios de Guánica, Ponce, Yauco, Peñuelas, Guayanillas, Lajas y Mayagüez como áreas de mayor impacto. Con mirada a la administración organizada de los fondos CDBGDR asignados, los municipios de Ponce, Yauco, Guánica, Lajas, Peñuelas y Guayanillas se organizaron en el consorcio del sur para manejo de administración de fondos federales para daños por los terremotos de enero del 2020, por sus siglas CONSUR. El 30 de septiembre del 2022, Vivienda y CONSUR suscribieron un acuerdo de subrecipiente para la implementación del programa. En atención a la segunda asignación de 184 millones, Vivienda Público el 4 de noviembre del 2022 para comentarios públicos, la primera enmienda sustancial al plan de acción para la asignación de fondos CDBGDR para terremotos. Esta enmienda incluye la segunda asignación de fondos y que incorpora a Peñuelas y a Mayagüez como áreas MIR e integra la reubicación como alternativa para los solicitantes. El plan de acción fue sometido a JOT el pasado 9 de febrero del 2023 para la correspondiente revisión y aprobación. Una vez aprobado por JOT, CONSUR estaría en posición de lanciar el programa de asistencia para vivienda. Confiamos en que los datos provistos sean de utilidad en la gestión legislativa que realiza esta distinguida comisión y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda en cuanto a los datos provistos. Muchas gracias. En el memorial, en la segunda página, nos hace mención de 11 compañías que se encargan de la reconstrucción y construcción de viviendas. ¿Cómo se distribuyen esas compañías a través de todo Puerto Rico? Se hicieron unas regiones a través de la isla y entonces cada compañía tiene una o varias regiones asignadas. ¿Podría decirnos cuáles están en qué áreas específicas? Eso lo podemos buscar en la página de internet como también se lo puedo mostrar, se lo podemos remitir en los próximos días para tener una… Me gustaría una contestación un poco más concreta. Si me permite buscarlo en la página de internet, se lo puedo brindar. Gracias. 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 Me parece que en lo móvil no lo voy a poder ver bien. Déjame conectarme entonces aquí. Gracias. Tenemos seis regiones, Aguadilla, perdón, área oeste, cuatro regiones. Área oeste, que incluye Aguadilla, Arecibo y Mayagüez. Área sur, que incluye Caguas, Guayama y Ponce. Y área este, San Juan. Y área norte, Bayamón y Orocobí. Esas áreas están conforme a las regiones del Departamento de la Vivienda. ¿Y cuáles son las compañías asignadas a esas áreas? ¿Cuáles son las compañías asignadas a las regiones del Departamento de la Vivienda? Parece que me cambiaron el portal porque no encuentro ahora el mapa de las regiones y las compañías que tienen. ¿Se lo puedo remitir en la tarde de hoy? Agradecería, lo hiciera a la brevedad posible durante el día de hoy. En el memorial, en la segunda página, nos habla acerca de 77 quejas que se han recibido. Más que saber los años y las cantidades en las que se han recibido las quejas, me gustaría saber en qué consisten y cuáles son las compañías que están a cargo de esas reconstrucciones. Bueno, le puedo adelantar ahora. En múltiples ocasiones son asuntos de garantía. Hemos recibido desde problemas con algún calentador, como problemas quizás con alguna loseta de algún baño que estaba mal puesta o algún gabinete que ellos entendían que se iba a poner y que no estaba. Quizás el color de las tablillas. Hemos recibido, si es mi mejor recuerdo, problemas relacionados en los baños. Y entonces, esa información se la puedo identificar en una tabla con las quejas y el nombre de las corporaciones. Dentro de los próximos cinco días laborables. ¿Cuál es el procedimiento? Y ahí, discúlpeme, necesita el concepto de la queja y el contratista. ¿Cuál es el procedimiento o cómo se procesan esas querellas? Hay dos procesos por los que nosotros recibimos las quejas. Uno puede ser directamente del solicitante hacia su manejador de caso. Luego de que se recibe la propiedad, pues entonces, si hay algún asunto relacionado a garantía, pues se comunica con ellos. O lo pueden hacer a través de la página de internet nuestro, que nos llega directamente a la división legal. Y entonces, nosotros lo tramitamos con el manejador de caso y con el gerente de construcción. Directamente. ¿Cómo es el proceso de garantía de construcción? Cuando termina la construcción, se le da un paquete informativo al solicitante donde se encuentran todas las garantías. Como mencioné, puede ser que el solicitante lo haga directamente con el manejador de caso o lo hace con nosotros. Si lo hace directamente con el manejador de caso, el manejador de caso tiene que comunicarse con el gerente de construcción, con la compañía de construcción que tuvo a su cargo esa reconstrucción y se lo notifica. De ahí, ellos entonces evalúan. Normalmente, el proceso es que se envía un inspector a la propiedad para que evalúe la queja que sometió el participante o el solicitante. Y entonces, de esa evaluación surge qué es lo que procedería conforme a la garantía. Generalmente, ¿con cuánto tiempo disponen para hacer este proceso? ¿Cuánto se tarda? Se supone que el término es 15 días. 15 días. Sí. Puede ser, puede ser que hayan situaciones en las que no se pueda culminar el asunto dentro de los 15 días. Todo va a depender de si hay que traer alguna pieza nueva. Todo depende del asunto en específico. Pero se debe resolver en los primeros 15 días de recibida la queja. Laborables. En el caso de esta comisión, a nosotros nos llegan quejas de ciudadanos cada vez que visitamos las comunidades. Algunas nos proveen información, otras no nos proveen tanto. Pero en este caso que nos enviaron fotos y documentos de una propiedad con defectos de construcción en el techo y en el sistema pluvial, es el caso de la señora Aguilda Quintana, que se encontraba en proceso de garantía. Ese caso se cerró en junio del 2022, aún y cuando la señora Quintana informó las deficiencias en construcción como techo mal sellado con filtración, ducha en el baño no funciona el agua caliente y la manigueta no la ajustaron, no le pusieron un sellador. La rampa es para personas con impedimentos y está mal construida. Se supone que dentro de las garantías estaba la entrega de una estufa y una nevera y un abanico con control. La estufa no se la han entregado, aún cuando el caso está cerrado desde junio del 2022. La nevera no es la que aparece en la información de la garantía y el abanico de techo tampoco. La casa de la señora Quintana debe ser para una persona con diversidad funcional. Tampoco le han instalado las placas solares. ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, yo voy a tomar la información de la señora Aguilda Quintana, voy a verificar el estatus de ese asunto. Con relación a las placas solares, no necesariamente se le instalan al momento de entregarle la propiedad porque es un programa aparte. Así que las placas solares deben estarse comunicando por parte del programa para coordinar la cita con ella. Pero voy a tomar, ¿tiene el número del caso? Si no, yo lo puedo buscar por el nombre y entonces lo puedo atender y mantenerla informada. Lo tenemos, solo hacemos llegar. ¿Cómo no? ¿Hay alguna consecuencia para los contratistas que no están rindiendo los trabajos debidamente? Sí, dependiendo de la tardanza en que ellos incurran para resolver los asuntos, se les imponen daños líquidos conforme al contrato. ¿Cómo se imponen? Pues se les notifica al contratista y se les retiene de la factura. ¿Alguno de estos contratistas que me señalaba en la lista anterior ha sido, verdad, víctima de que se haya erradicado una querella en contra de ellos? ¿Qerella en dónde? Nosotros recibimos quejas de parte de los solicitantes. ¿Recibe la queja del ciudadano? Sí. ¿De estas compañías que me dijo que estaban rindiendo servicio? ¿Hay alguna queja en particular? Sí, hay quejas que se han recibido en contra de ellos, sí. ¿Y ellos continúan efectuando trabajos? Nosotros lo que hacemos es que le resolvemos a la persona. En ocasiones han sido problemas de los subcontratistas que ellos tienen bajo su cargo. Y entonces ellos mueven a los subcontratistas, cambian de subcontratistas. En ocasiones cambiamos a la compañía de construcción. La cambiamos para que pueda entonces atenderse bien al solicitante. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? No tengo ese número, verdad, porque son muchos casos que se atienden en el programa. Son muchos casos, me habló de 77. No, no, no. Eso es de las quejas que se reciben con relación a las garantías. Pero de los casos que se atienden, hay 12.000 y pico de solicitudes que se han atendido y que se están atendiendo. Así que no sé cuántas casos se ha cambiado el contratista. Eso tendría que solicitarse en el programa y se lo puedo proveer. Las enmiendas al plan de acción en donde se incluye Mayagüez y Peñuelas, que fue sometido a HOT, ¿para cuándo estiman que esté vigente? Ellos tienen 45 días desde que fue sometido para aprobar el plan de acción. Fue sometido el 9 de febrero. El caso de Doña Huilda, para que anote el número, R3003379. Repito, R3003379. Y el reclamo de garantía es el 39167563. 7563. Sí. Según la experiencia con HOT, ¿cuánto se tarda esa agencia federal en evaluar los planes que se le refieren para aprobación? Cuando es una enmienda sustancial, es bastante complejo el asunto porque ellos tienen que evaluarlo con detalle. Normalmente, entre 30 días y 45 días. En cuanto a la ley 118 del 2022 del programa de autorización de títulos, ¿cuál es el plan para implementarlo? Ya nosotros tenemos un reglamento que va a ser publicado durante esta semana, conforme nos ordenó la legislatura en esa ley. Ya nos reunimos con la Oficina de Inspección de Notaría. Ya ellos tienen... No, eso nos estábamos reuniendo previo a que se aprobara la ley para poder agilizar los trabajos. Nos reunimos con la Oficina de Inspección de Notaría. Ya ellos tienen el formulario que OAT aprobó para los notarios y las notarias. Estamos... Vamos a firmar un acuerdo con el CRIM, según le informé previamente, para que ellos tengamos acceso al sistema del CRIM y poder buscar las certificaciones del CRIM directamente en el programa. No tener que decirle al solicitante que acuda a una oficina del CRIM para solicitar las certificaciones. De igual forma, para el término que le brinda la ley al registro de la propiedad para inscribir las transacciones que sean sometidas bajo esta ley, estamos en conversación durante el día de hoy por tercera ocasión con el registro. Hoy específicamente estamos hablando con los programadores del sistema Caribe para ver cuáles son las necesidades de programación que requiere el programa y entonces nosotros poder evaluar un acuerdo de entendimiento con el Departamento de Justicia para poder brindarle fondos para hacer esa programación. De igual forma, en la mañana de hoy no tengo la información de la reunión porque no estuve presente, pero están en la reunión con la Oficina de Gerencia de Permisos para poder atender lo que le corresponde a ellos con relación a la rapidez que tienen que brindar los permisos de construcción o los permisos de segregación específicamente. De igual forma, ya tuvimos una reunión con los proveedores de servicios y con nuestros gerentes de cumplimiento en el programa para establecer un plan de trabajo específico de los procesos que se tienen que llevar a cabo en el Departamento. Ya se aprobó un flujo gramado de trabajo para que ellos atiendan los casos que se van a beneficiar de esa ley. Se han identificado más de… ¿Quiénes son los proveedores de servicios? La compañía FS Surveying y Deval. Ellos son los proveedores de servicios que tenemos contratados en el programa ahora mismo. También la semana pasada cerró un RFP que se publicó para aumentar proveedores de servicios para ese programa. Eso todavía está en evaluación del comité evaluador para poder ser adjudicado. ¿Y nunca han considerado la colaboración de entidades como el Instituto de Notariado del Colegio de Abogados y Abogadas? Pues ellos comparecieron al primer RFP que se sometió para el proceso de obtener esos servicios. No se llevaron la buena pro. Nosotros sí también estamos hablando con el colegio notarial para ver si con ellos podemos hacer un acuerdo de subrecipientes y que el programa que ellos tienen de notarios que van a las comunidades puedan también brindarnos servicios a nosotros. Ya nosotros hablamos con la directora del colegio. Hemos estado en varias reuniones, le enviamos un borrador del acuerdo de subrecipientes y estamos esperando por los comentarios de ellos. Imagino que han hecho un análisis de cuánto son las cantidades de casos que necesitan títulos y van a estar bajo este programa. ¿Qué cantidad? Al momento hay 12.000 solicitudes presentadas en el programa de autorización de títulos. De esas, si mal no recuerdo, pero le puedo confirmar el número, alrededor de 6.000, son de 6.000, 8.000, 8.000 me parece que son. Son referidos del programa de R3. De esas, hemos identificado inicialmente unos 480 casos que podrían irse ya sea por usucapión o por presentación de un expediente de dominio. Ya esos casos fueron evaluados en su totalidad por nuestro personal para poder solicitar la documentación que hacía falta a los participantes. Entonces, que esos casos ya se pueden estar o radicando ante el tribunal o presentándose para sede notarial en los próximos días. Sede notarial, pues falta todavía que bajen unas instrucciones de la oficina de inspección de notaría para poder trabajarlo, pero ya ante los tribunales se pueden comenzar a radicar esos casos. Agradecería que nos envíe la información también dentro de los próximos cinco días. ¿Qué información específica necesita sobre...? Las cantidades específicas y los que fueron referidos de R3. Ok. ¿Cuál es la cantidad global de fondos que Vivienda ha recibido para la reconstrucción del país? Entre CDBGDR y CDBGMIT, alrededor de 20.000 millones de dólares. Y de esos fondos, ¿qué cantidad se ha utilizado? Al momento de la subvención de recuperación de desastres se ha desembolsado 1.6 billones de dólares. Perdóname, ¿1.6 billones de dólares? Billones, sí. Hay alrededor de 6.000 millones de dólares. Hay alrededor de 6.000 millones de dólares obligados. Y de esos 6.000 millones obligados, hay alrededor de 1.6 billones o 1.000.600.000 dólares. 1.000.000 millones de dólares que se han desembolsado. 6 billones, 6.000 millones obligados. ¿Cuántos se han utilizado en administración de esos fondos? No tengo ese detalle ahora mismo, pero se lo puedo brindar. Por favor. El mismo término de tiempo. ¿Y cuál es el precio promedio de una vivienda para una persona con impedimentos, digamos, de 2 cuartos, 16 por 12, 10 por 10, un baño, una cocina, sala y comedor? Bueno, todo va a depender de la... Lo que quiere saber es el costo al departamento de la vivienda o la subvención que nosotros le damos al... El costo al departamento de la vivienda. Pues se lo puedo conseguir porque no me atrevo a especular un número promedio. Agradezco que también nos los haga llegar. Ok, me dijo una vivienda de 2 cuartos. Estamos hablando de una vivienda promedio para una persona con algún tipo de discapacidad o impedimento. Cómo no. También nos han informado que algunos de sus contratistas están instalando enseres y materiales de una calidad inferior a lo que se supone que se instalen. ¿Han tenido quejas sobre ello? Que yo haya sido, que yo haya tenido conocimiento, no. Yo reviso, ¿verdad? Superviso el área de quejas de la división legal y por lo menos a la división legal que me hayan notificado específicamente un asigno. Es la primera vez que escucho que se estén poniendo enseres de inferior calidad. Me está bien extraño porque al solicitante se le permite una inspección previo a recibir la vivienda. Así que eso no debe suceder, pero voy entonces a verificar. Si tiene alguna información de algún caso en específico y me lo puede brindar fuera de la vista, pues se lo agradeceré para yo entonces buscar información directa de eso. Otra de las quejas recibidas es que el subcontratista menciona que le están regalando un enser a la persona cuando se supone que tenga derecho a ese enser. En el caso que me refiero, la esposa del subcontratista llegó con una nevera y le dijo a la persona que era un regalo de ellos por todos los contratiempos recibidos. Otra información que nos llega es que en ocasiones hay enseres que no hace falta sustituir, pero no lo descuentan del precio total. ¿Qué sucede con esos enseres que el subcontratista o contratista principal compró y no instaló? ¿Se reembolsa? ¿Se le entrega vivienda? ¿Cuál es el proceso? No se supone que se instale un enser que no sea necesario en la residencia. Solamente se paga lo que se instaló y eso está certificado por un inspector que representa al departamento de la vivienda. Así que si usted tiene información en específico, me la pudiera brindar, yo voy entonces a evaluar ese caso. Y de hecho, es la primera vez que estoy escuchando este tipo de quejas con relación a los enseres. Bueno, pues tenemos muchos casos así en el área oeste del país. Con gusto. Si nos da la información, nosotros lo trabajamos en la oficina. Te la hago llegar. Para el 13 de mayo del 2021, el departamento de la vivienda notificó a esta comisión lo siguiente. Total de solicitudes recibidas en R3 que se hayan identificado con tordos azules. Un total de 2.744. Confirmados, 1.207. No confirmados, 1.503. ¿Cuál es el número actualizado de esa información? El detalle del número específico se lo puedo proveer, pero es alrededor de 3.000. Eso aumentó, ¿verdad? Porque... 3.000 casos con tordos azules. Sí. Un poquito más de 3.000. Aumentó. Sí. Sí, porque se hizo una bala, se hizo un estudio de los tordos azules. Porque en primera instancia se habían indicado hace unos años atrás que habían alrededor de 20.000 tordos azules de la isla a causa del huracán Irma o María. Eran 30.000. Sí, eso es lo que decían. Cuando se evaluó, se hizo un estudio, el Departamento de la Vivienda hizo un estudio que cubrió dos fases. La primera fase fue a través de información geoespacial, donde se identificaron unos puntos azules en toda la isla. Y posterior de la información con esas coordenadas, que no se pudiera lograr evaluar que esos puntos azules fueran ya solicitantes del programa de R3, se fue directamente a evaluar qué eran esos puntos azules. En ocasiones eran talleres de mecánica, eran tordos que ponía la gente, y específicamente de tordos azules, era alrededor de 3.200, 3.300, no recuerdo la cifra en específico, pero se la puedo confirmar. Y entonces, se identificaron, se hizo una cross-referencia entre las solicitudes que ya teníamos de R3, que se habían identificado con tordos azules, y esas que no estaban como parte de los solicitantes de R3. Y en total son 3.000 y pico de viviendas que tienen tordos azules al día de hoy, identificadas. Esos que no estaban como parte de ser solicitantes del programa de R3, se tomó la información de todas esas personas y se irán atendidas, ya sea o por el programa de R3 o por el programa de mitigación de vivienda unifamiliar que tenemos en la subvención de mitigación. De igual manera, para el 13 de mayo de 2021, el Departamento de la Vivienda nos proveyó información indicando que el total de solicitudes recibidas en R3 con tordos azules se dividían en las siguientes categorías. Personas de edad avanzada, un total de 1.149. Confirmados, 575. Y no confirmados, 574. Al día de hoy. Se lo puedo encontrar porque se lo puedo enviar porque esa información no la tengo en específico aquí. Entonces, para entregarle la información que le sea útil a usted, usted necesita saber tordos azules y la composición familiar de esas solicitudes. En este caso, de personas de edad avanzada, hablamos de menores de edad que nos habían indicado que era un total de 461 residencias, confirmadas 194 y no confirmadas 264. De igual manera, la composición de familias en las que incluían a alguna persona con diversidad funcional. Asumo que no tiene ninguno de los datos a la mano. No, no, no. Yo se lo puedo entregar. Con diversidad funcional, un total de 1.053. Posteriormente, se confirmaron 554 y no confirmados, 499. Personas de edad avanzada, menores de edad y diversidad funcional. Con eso se lo puedo entregar. Correcto. Para aquel entonces, en mayo del 2021, habían identificado con tordos azules y se habían reparado o reconstruido un total de 34, subdividido en 23 reparadas y reconstruidas 11, al día de hoy. Le puedo conseguir esa información y enviársela. Gastos administrativos del programa R3 al 12 de mayo de 2021. El Departamento de la Vivienda había gastado un total de 21.309.302 asociados a gastos administrativos. Los gastos administrativos fueron considerados procesos de elegibilidad, visitas de inspección a hogares, evaluación de daños de los hogares, apoyos a través del call center a la ciudadanía que solicita información del programa, apoyo al Departamento de la Vivienda en el manejo del programa, nómina de empleados de vivienda, gastos de municipios en anunciar las ayudas de R3, entre otros esfuerzos. ¿Cuál es el número actualizado de esa información en gastos administrativos? Se lo puedo remitir. ¿Cuál es el total de los gastos bajo el programa de R3 al día de hoy? Para el 13 de mayo de 2021, nos hablaba de 121.513.456. ¿Le puedo brindar la información por escrito? Toda esa información dentro de los próximos cinco días laborables. No hay problema. ¿Cuántos casos ante el programa de autorización de títulos se han identificado con tordos azules? No sé, pensé que iban a venir con la información a la mano para poder llegar al último de conclusión. Nosotros respondimos a las preguntas que nos hicieron en la invitación. Al momento no tengo otra pregunta para usted. Le corresponde el turno a la senadora Mariali González. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo que plantear que esto de venir a una vista sin estar preparado, yo creo que es una falta de respeto, primero, a la legislatura de Puerto Rico y de la misma manera a todas aquellas familias que todavía, al sol de hoy, después de tantos y tantos años, están esperando por tener una vivienda segura. Tengo que decirlo porque de verdad que se le mueve el corazón a cualquiera. Senadora, si nos permite. Nosotros sí respondimos a las preguntas puntuales que se nos hicieron en la invitación a esta vista y estamos en la mejor disposición de proveer cualquier información que sea requerida y es que estos datos, no tengo manera de adivinar cuáles son los datos que me van a preguntar en particular. Son datos básicos, son datos básicos. Pero no me los preguntaron en la vista, en la invitación a la invitación. Lo que pasa es que cuando se comparece a una vista pública, uno tiene que tener conocimiento del tema que se va a tratar. Yo tengo conocimiento del tema, pero datos específicos de dinero. Contestó algunas preguntas que se le hicieron de requerimiento, pero sobre la marcha surgen otras preguntas que son necesarias, que nosotros podamos tener la contestación. La gente sigue sufriendo allá afuera. Ustedes cada día dicen que hay menos casos pendientes de tordos azules y yo visito las comunidades y siguen igual con los tordos azules puestos. Pues nosotros necesitamos la información. Y a eso le sumamos no solamente los 3.200 o 3.300 tordos azules de María, sino que ya tuvimos a Fiona y sabemos que afectó grandemente a nuestro país. O sea, lamentablemente todavía no se nos ha asignado dinero para Fiona y con los fondos CDBGDR de Irma y María no podemos, estamos prohibidos de atender asuntos relacionados a Fiona. Con la lentitud que ha tenido esto, pasan 10 huracanes más sobre Puerto Rico y todavía aquellas 3.200 personas que tienen tordos azules por María, yo creo que, verdad, nuestras esperanzas van a ir muriendo poco a poco. lamentable. Yo quisiera saber, verdad, en su ponencia, usted habló de los casos de reconstrucción y los casos de reparación. No obstante, no tengo los números de cuántas solicitudes hay de reubicación y cuántas ya han sido completadas. Al día de hoy se han entregado, se han, verdad, llevado a cabo 2.737 acuerdos de subvención en reconstrucción y 4.078 de reparación. Y se han completado, entre reconstrucción y reparación, 4.887... ¿Y reubicación? Reubicación se han entregado 2.482 vales. De eso, si yo mal no recuerdo, el número que, el último número que vi fueron 149 cierres. 149 cierres. Sí. ¿Y a qué se debe que solamente han habido 149 cierres para cuántas reubicaciones? El proceso envuelve que se le entrega el vale al solicitante, el vale toma un curso de consejería de vivienda, y entonces se le da un periodo para que busque una vivienda para nosotros adquirirla. ¿Qué periodo se le da a esa persona? Se le da un periodo de 90 días, pero si no encuentran una vivienda que sea digna para ellos, se le extiende el término. ¿A cuánto tiempo? Hasta ahora no hay un término establecido para detener ese periodo. ¿Y cada cuánto se renueva? No, no, se le da el vale. Bueno, pero usted me dice que tiene 90 días. Si en esos 90 días... Se extiende. Se extiende. ¿Cuánto tiempo y hasta cuánto? O sea, hasta cuánto dura. No vence. No, hasta el momento no tiene fecha de vencida, porque todavía no estamos en proceso de cerrar el programa. Ok. ¿Y cuándo ustedes tienen vislumbrado, contemplado que este programa cierre? Estamos trabajando para finales del 2025, porque se le solicitó un término adicional al Departamento de la Vivienda Federal para extender la vigencia de todos los fondos de CDBGDR, pero estamos esperando que nos respondan. ¿A finales del 2025, si el gobierno federal les responde? No, 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 no. Esa es la fecha que tenemos hasta ahora. Hasta ahora. Y ustedes esperan extenderlo. Solicitamos al Departamento de la Vivienda Federal poder extenderlo. ¿El Departamento de la Vivienda le da algún tipo de seguimiento a estas personas que tienen el vale y todavía no han...? Sí. ¿Y cuál ha sido el problema mayor que han enfrentado estas personas? El problema mayor es encontrar una casa que ellos entiendan que es la que requieren. Ellos encontrarla, el solicitante encontrarla. Pero encontrarla por falta de vivienda en el país o porque no cumple sus expectativas o no cumple las expectativas. ¿Cuál es la razón principal? ¿Por qué no han utilizado ese vale? Porque no encuentran una vivienda que ellos puedan presentar al programa. Estamos en búsqueda de vivienda. Le pregunto. Nosotros tenemos varias situaciones de personas que le han dicho que cualifican para ese programa, ya sea para reubicación, reparación, y luego en una segunda visita le dicen que no cumplen con esos requisitos. ¿A qué se debe? Pues desconozco porque no sé a qué se refiere. Porque normalmente lo que sí hemos encontrado en el programa es que quizás la primera notificación de elegibilidad es para reparación, pero cuando se evalúan los daños es más costo eficiente para el programa hacer una reconstrucción. Esos son los cambios, lo que nosotros le llamamos un flip, de un award a otro. Pues mira, nosotros tenemos, por ejemplo, un caso particular en Ponce que le hemos dado bastante seguimiento. No tengo ahora aquí mismo el número, pero desde mi oficina se lo podemos conseguir. Y la persona se había ya mudado porque aparentemente iban a trabajar su hogar. Y luego le dicen que no cualifica. ¿Y tiene número? No, no debe, pues habría que ver qué es lo que dice la notificación que le envió el Departamento de la Vivienda, porque si ya se le envió una carta de elegibilidad y le dieron fecha para mudanza, es bien extraño que haya una determinación contraria. Y si la hubo, ella tiene la oportunidad de acudir al Departamento de la Vivienda a solicitar reconsideración o ver una vista administrativa. Si me da la información, yo puedo verificar ese caso. De la misma manera, tengo un caso en Ayuya de unos adultos mayores que los mudaron y ahora le indican que no hay dinero para la reconstrucción de su hogar. No, eso no puede ser correcto, porque el programa tiene dinero asignado. Pues está ocurriendo. Pues si me da esa información, lo podemos trabajar también. Está muy bien, está muy bien. Eso, entonces, tan pronto lo tenga, voy entonces a pasarle el número de casos. Ya tengo el caso de la señora de dos, es el caso 26430R3. 26430R3. Ella es la de Ponce. De Ponce. El de Ayuya, se lo tengo que... Luego le pido el nombre, para que no me lo dé. Está bien. Pero le pido el nombre para asegurarme que... Está muy bien. El 26430R3. Ella sí tiene que gritarle a los cuatro vientos su nombre. O sea, ella está dispuesta a todo. Es una adulta mayor también. Y, obviamente, pues, siente temor de estar allí y, a la misma vez, frustración, porque no tiene los recursos para poder buscar otro hogar. Le pregunto, ¿cuántas solicitudes, tanto de reconstrucción, reparación y reubicación, hay en el distrito de Ponce? ¿Y cuántas han sido, verdad, completadas? Esa información se la puedo proveer por... Ok. El distrito de Ponce, son 13 municipios. Son 13 municipios. Así que me gustaría que nos entregara a través de la comisión. Una comisión conjunta. Así que vamos a estar... Un desglose de reparación, reconstrucción y relocalización. Sí, del distrito de Ponce, por favor. No hay problema. Vamos a estar dándole cinco días para que nos entregue la misma. Usted mencionó en su ponencia que para el asunto de los terremotos y tormenta Isaías abrieron un programa, abrieron programas desde junio. Quisiera saber la cantidad de dinero asignada y la cantidad desembolsada. No, en ese... No es que se abrió el programa desde junio. Nosotros se nos autorizó... El 6 de junio el Congreso aprobó la ley, donde se le asignó 2.000 millones de dólares a JOT para unos desastres. Posteriormente, JOT nos asignó 36 millones y un poquito más para el desastre específico de los terremotos. E incluyó cuatro municipios que habían sido designados como las áreas afectadas. Posteriormente, en otro aviso federal, se añadieron 184 millones adicionales y se incluyó al municipio de Peñuelas y al municipio de Mayagüez, y si mal no recuerdo el de Lajas, como áreas que habían sido afectadas por esos dos desastres. Y entonces, sometimos la enmienda al plan de acción para incluir ese dinero adicional y para reforzar el programa de asistencia para viviendas, para incluirle la actividad de relocalización. Y ese es el que estamos pendientes todavía de que JOT apruebe la enmienda. Ese programa va a ser manejado por CONSUR, que es el consorcio del sur que mencioné anteriormente. Entonces, ellos son nuestros subrecipientes, ya se les asignó una cantidad de 1.8 millones de dólares aproximados a CONSUR para que comiencen las gestiones de montar sus oficinas y todo el asunto administrativo para poder manejar el programa. Entiendo que se les va a dar una cantidad de adelanto, esa cantidad no la tengo especifica todavía porque no se ha culminado la conversación, pero se les va a dar una cantidad de adelanto para que puedan sostener económicamente la oficina mientras se preparan para manejar el programa. Y le pregunto, ¿cuándo fue asignada esa cantidad de 1.8 millones? Fue el 30 de septiembre del 2022 cuando se suscribió el acuerdo de subrecipientes. ¿Y cómo, verdad, cuál es el estatus del consorcio si conoce, verdad, cómo va? Sí, lo último que tuvimos conocimiento del consorcio, y esto se tiene en reuniones semanales, es que ya para marzo 16 ellos entienden que van a estar en la contratación de su personal. ¿Marzo 16? Correcto. Teníamos entendido que ese consorcio, y era la preocupación de los alcaldes, de los municipios que componen el consorcio, de que estaba detenido. Es apenas hace dos semanas que comenzó a correr un poquito más la cosa. Nosotros estamos dando asistencia técnica, nos reunimos con ellos toda la semana, se les ha dado entrenamiento con relación al manejo de sus finanzas, el manejo de las adquisiciones, le hemos puesto a su disposición los contratistas que son gerentes de programas y los gerentes de construcción para que ellos los puedan utilizar para comenzar lo más rápido posible a atender a las personas afectadas. Pero nosotros no tenemos control de cuando ellos comiencen sus gestiones. Nosotros sí estamos en supervisión constante, tratando de ayudarlos y apoyarlos en lo más que podamos, pero ellos son los que tienen, los que tienen 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 que conocerlos. Ahorita la senadora Mignalia González trae el caso de Aguilda, ¿verdad? Y posiblemente como Aguilda hay muchísimos casos donde ya han cerrado y se les debe un sinnúmero de cosas, ya sea en seres del hogar o en el caso, ¿verdad? Ya mencionó hasta placas solares y usted indicó que no necesariamente las placas solares pueden ir después, pero en ese caso que ya está cerrado. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes llevan a cabo si hay incumplimiento? Tan pronto nosotros tomamos conocimiento, ya sea a través de una queja o ya sea a través de una reclamación de garantía, si el conocimiento llega directamente al departamento de la vivienda en la división legal, nosotros le asignamos un número de queja o un número de garantía y nosotros mismos le damos seguimiento al manejador de casos, al gerente de programa y al gerente de construcción hasta que se lleve a cabo lo que se le adeude al solicitante. Si llega a través del programa directamente, lo hacen ellos directamente con el manejador de casos y con el gerente de construcción el mismo proceso. Pero si ya está cerrado, ¿qué significa? ¿Que ya se le pagó a ese contratista por ese proyecto? No necesariamente, no necesariamente. Pues lo más seguro sí se le ha pagado, pero se le paga lo que está certificado por el inspector de que se culminó. Por eso es que me está bien, me está extraño y me gustaría tener información concreta para revisar porque el proceso está establecido para que no suceda este tipo de cosas, según mencionó la senadora, porque nosotros no le pagamos el último pago a ese contratista hasta que se asegura mediante una inspección que se cumplió con todo lo que estaba incluido en el alcance de trabajo del contrato específico para esa solicitud o para ese beneficiado. Nosotros lo que queremos es el bienestar de cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas que han perdido su hogar y no queremos para nada que se repita la situación de tu hogar renace donde todavía hay gente luchando con los techos sueltos y se le seguía dando contratos a esas cuatro compañías y nosotros no queremos que se repita eso, queremos que el dinero sea bien utilizado que la gente tenga un hogar seguro y eso, yo creo que ya la senadora pidió información, pero nos gustaría saber, ese es uno de los casos, pueden haber múltiples casos y estarán llegándonos quejas y llamadas de nuestros ciudadanos de hasta qué punto se cierra un caso, le faltan cosas y cómo entonces el Departamento de Vivienda lo trabaja porque si ya pagó, probablemente el contratista dice ya tú me pagaste. No, no, no. ¿Y qué va a pasar? Ok, si nosotros nos fuéramos, si nos encontráramos un caso así, no procedería el pago, ¿por qué? Porque el inspector no debe haber certificado que se le entregó X o Y en ser, de hecho, si no será culminado de entregar lo que se le tenga que entregar conforme al contrato que se firmó con la persona, no se considera el caso cerrado, por eso es que me extraña que hayan personas que no tengan un en ser que le correspondía porque no se podría cerrar el caso si no está entregado completo. Para eso nosotros tenemos varios niveles de revisión, ¿verdad? Hay un inspector, hay una persona que se encarga de revisar esa inspección y hacer una verificación de calidad de ese documento, se toman fotografías, por eso es que me está bien extraño que se llame un caso cerrado y que no se le haya entregado algo porque el proceso no permitiría eso. Obviamente el proceso está manejado por personas humanas, así que podemos cometer errores y por eso es que me interesaría entonces conocer en específico qué caso es para verificar qué fue lo que pasó y si hay que referir a auditoría interna. En ese caso se le proveyó el número, se le proveyó el número, lo tiene ahí, esperamos que nos pueda ofrecer la información. Pero si eso le parece raro, peor es un caso que tenemos en la comunidad Playa de Añasco donde la persona solicita ayuda a través de R3, viene el contratista, le dice que tienen que reconstruir la casa, que hay que hacer una casa nueva allí, tumban la estructura y al día de hoy no ha pasado nada y ni siquiera tiene la casa que estaba en malas condiciones. No tiene dónde permanecer la señora. Bueno, nosotros brindamos ayuda para reubicación en lo que se le hace su, en lo que se le reconstruye su residencia. Que si me da la información porque se supone que le, ¿verdad? Los manejadores de casos le deben orientar a la persona que tiene esa ayuda por parte del departamento para pagarle alquiler mientras se le está reconstruyendo su hogar. Quisiera saber cuánto es el término promedio entre la solicitud y el desembolso final de los fondos para personas que solicitaron o que cualifican para reubicación. El desembolso es cuando ya se cierra. ¿Cuánto tiempo desde esa solicitud? ¿Cuánto dura ese proceso? Desde que se le da el vale. ¿Desde que solicitan a que se le da un vale? ¿Puede pasar desde que solicita en primera instancia al programa R3? Sí. ¿Y todo el proceso de elegibilidad? Pues yo puedo estimar quizás año, año y medio hasta que se le da el vale. Puedo estimar, ¿verdad? Por el tiempo que llevamos en el programa y en el momento. Todo va a depender de la prioridad en la que esa persona haya sido cualificada. Porque nosotros teníamos unas prioridades, personas de edad avanzada con daño severo, pues era prioridad uno. Personas de edad avanzada con daño sustancial. Todo dependía de las prioridades en las que cayeran. Teníamos hasta cinco prioridades. ¿Y por qué tanto tiempo? Es que todo va a depender, porque nosotros al principio no tenemos... Uy, discúlpeme, porque es que el nene mío tiene... ¿Puedo pedir un receso? Porque es que el nene mío tiene diabetes y está sonándome la alarma de que tiene azúcar alta. Bueno, receso. Un minuto. Gracias. ¿Está todo bien? ¿Tengo un minuto? ¿Tienes un minuto? ¿Cuánto comienzo? ¿Y cuánto tienes ahora? Ok, perfecto. ¿Cuántas tres unidades? Ok. Disculpen. Pero está bien, no tiene que hacer nada. No, ya hablé con él y se va a inyectar la insulina. Si necesita tiempo adicional. No, ya. Gracias, gracias. Es que como es chiquito, pero tengo que llamarlo para decirle cuántas unidades se tiene que inyectar. Se reanudan los trabajos. Gracias. Discúlpeme, ¿me podría repetir la pregunta? Estábamos discutiendo el tiempo en que una persona solicita y se da el proceso de tener el vale. Entonces, usted nos dice que se tarda, según la experiencia que ha tenido, alrededor de año y medio. Y le estoy preguntando, ¿verdad? ¿Por qué tanto tiempo? En un principio, el programa no tenía las prioridades establecidas para poder aligerar tan rápido como nosotros hubiésemos querido. Así que, posteriormente, se hicieron las enmiendas en las guías correspondientes para poder establecer esas prioridades. Fueron alrededor de 27.000 solicitudes que se recibieron y en lo que los cuatro manejadores de programa podían evaluar todas esas solicitudes, pues, obviamente, tomó un tiempo. Se han ido eliminando las que estaban repetidas, se han ido eliminando las que estaban no elegibles, se han ido eliminando las que las personas nunca respondieron a solicitudes de información. Así que, ya el programa ha madurado lo suficiente y hemos logrado ya alrededor de 2.500 vales que se han entregado. Esa información estadística del tiempo promedio, a través del sistema lo podemos sacar, que puedo, entonces, solicitarle al programador nuestro que nos provea ese número en específico, si usted así desea. Claro. Vamos, entonces, a darle cinco días laborables para entregar la información. Estamos hablando únicamente de reubicación, hasta que se reciba el vales. Sí. Al momento, no tengo más preguntas para aquí. Antes de proseguir, para poner en contexto, ¿verdad?, le hemos solicitado información en la carta que se le envió el 10 de febrero, en el cuarto párrafo. Dice, a dicha vista, deberá acudir usted preparado con toda la información que posea sobre el estatus de la construcción o reparación de vivienda, producto de las emergencias surgidas entre los años 2017 al 2020. O sea, que va mucho más allá de lo que se le especificó. Debería tener la información completa. Aclarado esto, le corresponde el turno de preguntas a la senadora María del Lourdes Santiago. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su comparecencia. Licenciada Texidor, es su nombre, ¿verdad? ¿Usted dirige la división legal? Superviso la división legal del programa CDBGDR y CDBG-MIT. Licenciada, yo quisiera hacerle unas preguntas bastante generales, un poco para tener el contexto de lo que se le ha peticionado de forma específica. Y quiero comenzar por darle seguimiento a algo que mencionó la senadora González sobre el tema de Tu Hogar Renace. ¿El Departamento de la Vivienda tuvo alguna injerencia en el manejo de los fondos bajo el programa conocido como Tu Hogar Renace? En el Departamento de la Vivienda se gerenció el programa Tu Hogar Renace. Usted entenderá, por supuesto, porque vamos a tener entonces suspicacia sobre cualquier cosa que pase después de Tu Hogar Renace. Claro. Hasta el momento, ¿el Departamento de la Vivienda ha adjudicado algún tipo de responsabilidad civil o administrativa o criminal por la utilización de los fondos Tu Hogar Renace? ¿O ha hecho algún tipo de referido a las autoridades por utilización impropia de los fondos de ese programa? De la información que yo tengo, acuérdense que yo trabajo en el Departamento de la Vivienda, pero no atiendo al programa Tu Hogar Renace ni los asuntos relacionados. Por lo menos del área de CDBGDR y CDBG-MIT no he obtenido conocimiento de que se haya trabajado algo así. Usted mencionó que el Departamento de la Vivienda había recibido o recibirá un total de 20.000 millones de dólares. ¿Esa fue la cifra? Se le asignó al Departamento de la Vivienda una cantidad aproximada de 20.000 millones de dólares que se dividen entre fondos CDBGDR y fondos CDBG-MIT. ¿Que deben ser destinados específicamente a qué usos? Los fondos CDBGDR iniciales eran para los huracanes, los daños sufridos por los huracanes Irma y María. ¿Daños de qué tipo? A las viviendas, por ejemplo. También tenemos programas para los negocios, como es el programa de ayuda para pequeños negocios que lo administra el Banco de Desarrollo Económico. Pero no incluye, por ejemplo, en esos 20.000 millones de dólares no está ni la infraestructura eléctrica. Sí, está infraestructura eléctrica. Hay alrededor de 1.9 billones de dólares asignados a la infraestructura eléctrica. Que los maneja Vivienda. Que los maneja Vivienda y está todo descrito en un plan de acción aparte que es para el sistema energético. Y si usted nos pudiera describir, digamos así, a grosso modo, ¿verdad? Digo, para poner en contexto, 20.000 millones de dólares es mucho dinero. Sí. Duplica lo que ha sido en algunas ocasiones el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Sí. Si le preguntamos al Departamento de la Vivienda, bueno, ustedes van a disponer de 20.000 millones de dólares. Y usted nos tuviera que explicar, ¿y cuál es la expectativa para el uso de ese dinero? ¿Qué debería haber pasado o estar pasando en el futuro próximo con ese dinero? Bueno, tenemos, hay que dividirlo en varios potes. Está el pote de CDBGDR para los huracanes Irma y María. Y ese pote, nosotros tenemos alrededor de 19 programas que trabajan desde recuperación económica hasta la recuperación de hogares. También tenemos programas para ayudar a los… Vamos a detenernos ahí en el tema de los hogares, de los huracanes Irma y María. Vamos a detenernos ahí. Está ahí. Porque se han manejado muchas cifras sobre cuál es el número de residencias afectadas. ¿Cuáles son los números del Departamento de la Vivienda? Viviendas afectadas por los huracanes Irma y María. Tendría que buscar el plan de acción para ver esa estadística, porque ahora mismo no la recuerdo así. Nosotros sí recibimos en el programa R3 alrededor de 27.000 solicitudes. De esas, han habido solicitudes que son inelegibles o que las personas no nos han provisto información adicional o que estaban duplicadas. Que son las 27.000 solicitudes que usted menciona, preguntas de la senadora, que las habían evaluado cuatro personas. No, cuatro compañías, cuatro manejadores de programas. Cuatro manejadores de programas, son cuatro empresas. Cuatro empresas, correcto. Que cada una tendría 6.750 casos. Dependiendo de las regiones. Dependiendo de las regiones. Pero es un estimado bastante cercano. Pero el tema de las solicitudes es uno, pero el Departamento de la Vivienda no es únicamente un gerente de solicitudes. ¿Cuál es el número de que el Departamento de la Vivienda estima de residencias afectadas por los huracanes Irma y María? ¿Fueron 50.000, 100.000, 150.000? ¿Cuál es el número del Departamento de la Vivienda? Porque es que si no tenemos ese número, usted me puede decir 27.000 solicitudes, o 100.000 o 3.000. Y no hay forma de uno decidir, caramba, esto es una adjudicación. Eso tendría que buscarlo en hablar, los estimados que hizo el Departamento de la Vivienda al momento de preparar el plan de acción y se lo puedo proveer. Según, por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley 118, ahí se hablaba de 100.000 viviendas afectadas, de las cuales 70.000 totalmente destruidas. ¿Eso se acerca a los estimados del Departamento de la Vivienda? Pues no le puedo responder en este momento porque tengo que buscar el estimado, no lo tengo aquí. Licenciada, pero ahora le digo yo, esa es como que la cartilla, el ABC, el silabario. Yo lo entiendo, pero cuando me habla de estimado, pues no quiero faltarle a la verdad decir un número que sea incorrecto. Pues vamos a un tema, a un asunto más relacionado a algo que específicamente usted mencionó en la ponencia. Usted habló que en conjunto son aproximadamente 221 millones de dólares destinados para reparación de estructuras afectadas por los temblores del área suroeste. Ajá. Ok, 221 millones. El Departamento de la Vivienda, ¿estima que eso va a convertir en habitables cuántas de las viviendas afectadas por los terremotos? Los números del Departamento de la Vivienda, pero le digo que no son números oficiales porque ese programa lo maneja CONSUR y ellos tienen que identificar esas viviendas. Y ustedes no tienen acceso a esa información. Al día de hoy no nos han notificado los municipios cuántas son esas viviendas. Nosotros estimamos… Disculpe, licenciada, para estar claros aquí. Los municipios, usted está declarando aquí, ¿no le han informado al Departamento de las viviendas, de la vivienda, cuántas viviendas en cada pueblo fueron afectadas? No, no es esa la respuesta. Ah, ok. Los municipios, nosotros les solicitamos información de las viviendas que ellos entienden son… podrían ser elegibles para el programa de terremotos bajo ese grant que firmó el Departamento de la Vivienda Federal con nosotros. Esa información de cada municipio en específico al día de hoy no la tenemos. Nosotros sí tenemos un estimado que… De los terremotos del 2020. Correcto. Nosotros sí tenemos un estimado que entendemos que con esa subvención que se concedió, entre 600 y 700 unidades pueden ser reparadas o reconstruidas o pueden atenderse. Pero mire, licenciada, a lo que voy aquí es a lo que me parece que es un problema de umbral. Es que no puede ser que el Departamento de la Vivienda nos diga a nosotros que tres años después no nos puede dar un número de cuántas casas en Guánica, cuántas en Guayanilla, cuántas en Peñuelas. Nosotros solicitamos esa información a los municipios, pero no la tenemos nosotros. Nosotros tenemos los estimados que están en FEMA, pero es que aquí hay una… Sí, explíquenos, explíquenos. Nosotros no somos los primeros respondedores. Quien responde primero ante la emergencia es FEMA. Nosotros, como parte del Departamento de la Vivienda Federal y los fondos que se nos asignan, atendemos las necesidades no satisfechas posterior a que FEMA ya haya atendido la emergencia. Y eso yo lo tengo claro, licenciada. De la información que se obtuvo por el Gobierno Federal, es que se nos asignan las cantidades que nos asigna el Departamento de la Vivienda. Es que creo que quizás no soy yo la que se está expresando claramente. Mire, es que el Congreso no es el que determina cuántas casas se derrumban por un terremoto. No, claro no. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo a usted no son los números ni del Congreso, ni de FEMA, ni cuánto es atendible por CDBG, ni qué hicieron o dejaron de hacer los municipios. Yo le estoy preguntando al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico cuántas viviendas fueron afectadas por los terremotos. No si cualifican o no cualifican, no si van a recibir fondos. Entiendo, entiendo. Entiendo, disculpe, me pensé que nosotros tenemos como un estimado de lo que se podía reparar, bajo ese programa. No, no, la pregunta es cuántas casas el Departamento de la Vivienda dice fueron afectadas por los terremotos, cuántas destruidas, no sé si existen categorías de daño, cuántas. Le puedo entregar esa información por escrito en los próximos cinco días, porque aquí no la tengo. Eso es lo cierto, disculpen, pero no la tengo. ¿Existe la información? Sí, ahí existe. Sí, porque con eso fue que se pudo preparar el plan de acción. Es que me parece que es el clásico de la carreta antes de los bueyes. Si nosotras, si las compañeras han convocado a una vista, no es únicamente para ver cuántos fondos federales hay que… Porque es que hay gente que sufre con fondos federales o sin fondos federales, o con los municipios o sin los municipios. Entonces, creo que falta algo de transparencia o de visión en el Departamento de… Nosotros, nosotros… Y no le estoy adjudicando. Usted dirige la división legal y no establece la política pública de la agencia. Y yo estoy clara en eso. Y es una estrategia que utilizan cada vez más los jefes de agencia ante el Senado. Envían a contestar personas bien intencionadas. Y yo no tengo duda que usted hace su trabajo con responsabilidad, pero… Pero yo quiero, ¿verdad? Ante ese comentario, el secretario del Departamento de la Vivienda no se niega a entregar la información que sea solicitada. De hecho, en múltiples ocasiones hemos respondido con detalle específico a requerimientos del Senado y de la Cámara. Esto es una vista donde se nos trajeron unos temas que nosotros entendimos que se habían respondido a través de la ponencia. Si hubiésemos tenido conocimiento que se nos iba a pedir esa información en detalle, esa información yo la puedo sacar del sistema. Lo que pasa es que no tengo acceso al sistema aquí. Es que nosotras asumimos que las personas que vengan del Departamento de la Vivienda… Es que es tanta información y se han… No, perdón, perdón, es información de dinero en específico que… Yo no me atrevo a estipular. Si es tan gentil y me permite terminar, licenciada. No, no, yo no pretendo que usted venga aquí a decir los puntos y comas de cada una de las propuestas, pero me parece a mí que en un país tan abatido hay unos números que deben ser como que la tabla del 1 en una agencia. Y yo creo que el Departamento de la Vivienda, todo el mundo debería saber cuántas fueron las viviendas afectadas por el huracán y cuántas fueron las viviendas afectadas por el terremoto. Pero bueno, estipulado que en este momento usted no puede proveer la información porque no tiene acceso al sistema. Sobre el tema de los tordos, usted contestó a preguntas de la senadora González, que habían hecho un avalúo aéreo. ¿Cómo es eso? Eso se hizo a través de un programa de GIS, donde se evaluó los puntos azules que se reflejaban en toda la isla, alrededor de toda la isla. Y se marcaron las coordenadas de esos puntos azules. Cuando no se podía evidenciar si eso eran residencias o había… ¿verdad? No estaba clara la información de si eran residencias o correspondía a techos que estaban siendo tapados con torlos azules. Se hicieron unos acuerdos con las agencias de asesoría de vivienda, que nosotros tenemos acuerdos con ellos, y ellos fueron a esas coordenadas en específico a identificar qué eran. Si eran talleres, si eran residencias con torlos azules, y de ahí es que sale el número de alrededor de tres mil y pico de… O sea, tres mil seiscientos cuarenta y pico de los tres mil y pico deama públicos, y de ahí es que sale el número donde se evidenció que en específico esas tres mil seiscientos eran residencias con torlos azules. Y esas presidencias, esos 3.646, ¿es el número idéntico de solicitantes al programa PR3? No, no. El número de solicitantes era alrededor de 2.000 que habían sido identificados. Porque acuérdense que en ocasiones solicitantes no necesariamente en la presentación de su solicitud identificaban que tenían tordo azul. Así que por eso es que posteriormente esas solicitudes aumentan. Lo que hicimos es que esos 3.600 casos que se identificaron como tordos azules van a ser atendidos ya sea a través del programa de R3 o a través del programa de Single Family Housing bajo la subvención de mitigación. Una curiosidad fiscal, ¿en cuánto sale ese proceso de identificación de esos 3.600 tordos aproximadamente? Puedo sacarle el número con las enmiendas a los contratos de la consejera de vivienda. ¿Cuántos tordos distribuyó FEMA? Desconozco ese número ahora mismo. ¿En algún momento se manejó la cifra de que había más de 15.000 tordos azules instalados? ¿Eso es correcto? Puede ser correcto, pero hubo tordos azules que pudieron haber sido reparados por el programa Toda Renace que usted mencionó previamente. Pueden haber tordos azules que mismo FEMA brindó dinero para la construcción o los préstamos de SBA y fueron reparados. Así que esa cantidad puede disminuir. Licenciada, no sé si en su ponencia o en la otra ponencia se habla de unos informes que se presentan al Congreso sobre el manejo de los fondos, no sé si entonces en la ponencia de… ¿en la de esa o en la de Core Street? En la de Core Street. Ok, no, pertenece a la otra ponencia. No tengo preguntas, más preguntas de momento. Gracias. Yo por el momento tampoco tengo muchas más preguntas. Lo que sí quiero dejar claro es que tiene un término de cinco días para responder a todas las peticiones que hizo la presidencia de la comisión, así como las peticiones que hizo la senadora Mariali González y en igual condición las peticiones que ha hecho la senadora Santiago Negrón. Señora presidenta, si me permito una pregunta adicional. No, y realmente, y si no lo he anotado es que no hice ninguna petición formal. Si no lo he anotado, ninguna formal de partida. Pero una pregunta, licenciada, sobre el proceso de certificación de reparaciones. Ajá. Se asigna X cantidad a una casa. Y se contrata a una de las empresas que usted, ¿verdad que está en el listado, en la lista que usted incluyó? Y esa empresa en algún momento llama a algún sitio y dice, bueno, la casa de tal señora ya yo la terminé. ¿Cuál es el proceso de certificación de que ese trabajo se hizo? ¿Cómo es eso? Bueno, se comienza el trabajo, se comienza, se evalúa la propiedad para ver cuáles son los daños. ¿Quién la evalúa? ¿Un subcontratista de vivienda? Un contratista nuestro. Es parte de los manejadores de programa. Tienen unos inspectores que van y hacen una evaluación de daño. Si lo que se establece es una reparación... ¿Cuánto cuesta cada evaluación de daño? Está en los contratos. Está en los contratos porque esa evaluación está delineada, desglosada en lo que se le paga. Esa persona somete un informe con una evaluación de daño. Esa persona somete un informe, se hace una evaluación de calidad del informe. ¿Quién hace la evaluación de calidad del informe? Nuestro programa, el programa. El programa nuestro. ¿Verdad? O sea, la división en la que usted dirige. No, el programa R3. El programa R3. Ok. El personal del programa R3. Hace esa evaluación, la acepta. Entonces, la persona... ¿Cuántas personas ven esa... O sea, es una persona... Son... Es un comité... Son varias personas. No, es una persona quien evalúa, ¿verdad? Cada solicitud. Cada solicitud. Si se evalúa la solicitud, el reporte de inspección o el reporte de daño, se evalúa cuando se le da el ok por esa última persona que evalúa el informe de daño, se crea el ámbito de trabajo que tiene el contratista. Dependiendo de la región, se le asigna el contratista a esa solicitud en específico. Se firma el acuerdo de subvención de reparación donde se incluye el ámbito de trabajo y se hace un contrato también con el participante y el contratista. ¿El costo de la reparación aparece desde ese primer informe o en qué momento es que se... El costo aparece cuando se le entrega el acuerdo de subvención a la persona, al solicitante. Ahí está el costo de la reparación. ¿Y ese con unos precios establecidos por el programa...? Nosotros trabajamos con el programa Exactimate, que recoge... Es el que utiliza FEMA para hacer las evaluaciones de daño y recoge los precios de todos Estados Unidos y Puerto Rico y crea, ¿verdad? Un cálculo que establece que esos costos son razonables y así no los permite Jot. Y es, por ejemplo, digamos, en el caso de un sellado de techo por pie cuadrado y hay una tarifa fija. Exactamente, por pie cuadrado. Una ventana Miami y es tanto dinero. Es tanto. Y eso es lo que nos cobra cada contratista. No nos pueden cobrar más ni menos de lo que dice esa lista. ¿Y cuánto se apartan esas cifras de los precios del mercado? Si una persona fuera individualmente una ferretería... Es que esos son precios del mercado. Acuérdense que también los contratistas no compran a precio al de tal. Un contratista a una ventana no le va a salir igual que le sale a un... a una persona individual porque compran en masa. A su juicio, ¿esos precios son inferiores a los que pagaría una persona si fuera a hacer la compra de manera individual? Depende de dónde las vaya a comprar. Depende de dónde las vaya a comprar. Porque esos precios, pues, son un precio razonable según determinado a través de todo Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, se aprueba ese reporte de inspección, se hace el acuerdo de subvención, las partes están de acuerdo, se le asigna al contratista, el contratista va, hace la reparación. Mientras tanto, hay un inspector del Departamento de la Vivienda que está a través de la compañía de los gerentes de programa... Disculpe, también es un subcontratista, no es un empleado de vivienda. Es un contratista. No, no es empleado de vivienda. Es parte del servicio que da el gerente del programa. Ajá. Que también está en la página, en el contrato, cuánto va, cuánto cobra por esa inspección. Ellos inspeccionan y certifican que, en efecto, la reparación culminó y la reparación está de acuerdo a lo que establece el ámbito de trabajo. Ahí es que entonces se procede al pago, al último pago de la reparación. Y aparte de ese trabajo, ¿qué hacen los contratistas del Departamento? ¿Hay algún tipo de supervisión o fiscalización, no sé, que en algún momento vivienda diga, oye, para que no pase la barbaridad de tu hogar renace, voy a enviar a tal persona a la región de Mayagüez y... Sí. Para eso está el personal de vivienda, que está destacado en el área de vivienda del programa CDBGDR. Y nosotros también tenemos al Grant Manager, que es el manejador de la subvención, que tiene asignado un área de quality, de revisión de calidad, donde, ¿verdad? Entre ellos y personal de vivienda, en casos aislados, revisan. Como también, por ejemplo, si nosotros recibimos una queja también... ¿Qué por ciento de los casos los revisa el Departamento? Pues tendría que preguntarle al Departamento de Vivienda, o sea, a la División de Vivienda, para que ellos me digan por qué ese número de verdad lo desconozco. Y que usted sepa, en algún caso, esa inspección por parte del Departamento ha revelado que no se debía haber certificado un trabajo como terminado. Tendría que ver si en específico, posterior a que se haya certificado, no sé si ha sido posterior o no. Sí que sí, con toda sinceridad le digo que hemos recibido varias quejas donde hicieron algo que no necesariamente estaba incluido en el ámbito de trabajo o dejaron de hacer algo que estaba incluido en el ámbito de trabajo y entonces ahí nosotros entramos y... A partir de su experiencia en el caso de usted, como abogada en el Departamento de la Vivienda, conocemos las irregularidades de tu hogar Renace, ¿verdad? Quien no las vea, o sea, ¿de quién fue la culpa? Yo no estaba allí. Yo no estaba. Yo entré en el 2019, así que no puedo, ¿verdad? Yo no fui parte de ese proceso. De eso no puedo, no tengo ni conocimiento. Así que no puedo, ¿verdad? No puedo opinar porque no tengo conocimiento sobre eso. Gracias. No tengo más preguntas. Bueno, subsecretaria, antes de culminar y me parece que tengo que hacer el comentario, uno tiene que ser humano, uno tiene que tratar de humanizar todas estas situaciones porque hay gente allá afuera que está sufriendo. Esta ponencia a mí me parece que está bastante incompleta y solamente se basa en dar los números a conocer de los fondos que han sido asignados a través de los programas. Yo quiero que eso se traduzca en trabajo, en beneficio de la gente. Los números nosotros los conocemos todos los días. El gobierno central se encarga de todos los días hablar de los millones que recibe. Yo quiero saber cuántos millones de esos realmente son invertidos en solucionar los problemas de nuestra gente. Más allá de eso, le agradezco su comparecencia, tal y como establecí anteriormente, en los próximos cinco días laborables, toda la información que se le solicitó. Para confirmar, finalmente, ¿necesita alguna información de la que... porque no logro identificar si alguna de las preguntas... ¿Usted necesita información específica? Si así lo decidiera, se lo comunico a través de la... No se preocupe. No, no. Gracias, licenciada. Bueno, breve receso para que el coltree se pueda ubicar. Para fines de recorrer se identifica y vamos a dar por leída las primeras páginas de la ponencia. Comenzamos en el área número 3, donde habla del programa de asistencia individual de FEM. No hay problema. Muy buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Sebastián Batista Bustelo. Vengo en representación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. También excusó al director ejecutivo, Manuel Lagoy. Estaban unos compromisos que ya tenía calandarizados. Así que voy a comenzar en donde me indico. Programa de asistencia individual de FEMA. FEMA cuenta con un programa de asistencia individual, IA, por sus siglas en inglés, en la cual los individuos y familias pueden solicitar ayuda financiera para cubrir los costos ocasionados directamente por un desastre declarado por el presidente de los Estados Unidos. Un desastre puede ser declarado después de huracanes, tornados, tormentas, incendios, inundaciones, deslizamientos de tierra y cualquier otro evento severo que ocasione daños. Este programa es administrado por FEMA en su totalidad y la única participación del Corp 3 es pagar la porción estatal del programa AFEMA. Asistencia masiva y de emergencia. Dentro del programa de asistencia individual, FEMA provee asistencia masiva y de emergencia. MC y EA, por sus siglas en inglés. El programa de asistencia masiva y de emergencia está compuesto por siete categorías. Estas categorías incluyen, número uno, refugio, número dos, alimentos, número tres, distribución de artículos de emergencia, número cuatro, asistencia para individuos con discapacidades, número cinco, servicios de reunificación para adultos y niños, número seis, asistencia para mascotas y animales de servicio y asistencia, y número siete, servicios de evacuación. Además de estas siete categorías, el programa de asistencia masiva y de emergencia está asociado al programa de los techos azules. La operación de techos azules provee techos temporeros para estructuras residenciales, escuelas, cuidos y algunas facilidades públicas. Estos techos temporeros están diseñados para proporcionar protección de los elementos hasta el momento que el propietario pueda realizar reparos permanentes con un profesional cualificado. Los techos azules también previenen que se ocasionen daños adicionales a la estructura. Para cualificar por el programa de techos azules, el daño al techo debe ser menor a un 50% y el área no debe estar estructuralmente comprometida. Las personas que no soliciten asistencia del programa de techos azules pueden solicitar a su municipio una carpa azul, las cuales fueron provistas por FEMA. Programa de individuos y familia. Aunado al anterior, FEMA también brinda ayuda a los afectados a través del programa de individuos y familia, IHP, por sus siglas en inglés, el cual a su vez se divide en tres categorías, siendo estas, número uno, asistencia para la vivienda, IHP, por sus siglas en inglés, dos, préstamos de la Small Business Administration, SBA, tres, asistencia para las otras necesidades, ONA, por sus siglas en inglés. Ahora bien, es responsabilidad de los afectados solicitar la asistencia requerida a través de la página web o solicitando uno de los centros comunitarios de recuperación, CRC, por sus siglas en inglés, o centros de recuperación de desastres, DRCs, por sus siglas en inglés, que establece FEMA para brindar orientación y asistencia en el proceso de solicitud. El programa de asistencia a la vivienda provee asistencia financiera para cubrir los costos ocasionados directamente por un desastre declarado para vivienda provisional, reparaciones urgentes de la vivienda y reemplazo de la vivienda. El programa puede incluir fondos para sufragar los costos de hotel, alquiler provisional hasta 18 meses mientras se repara el hogar, reparaciones del hogar y compra de un nuevo hogar si el mismo fue destruido. En el 2021, la cantidad máxima de asistencia provista por este programa fue de 36.000 dólares. Esta asistencia económica y servicios directos están disponibles para las personas y familias elegibles que tienen gastos necesarios y no cuentan con una cobertura de seguro suficiente para sufragarlos. Es preciso señalar que luego de un desastre, FEMA se asocia con el SBA para proporcionar préstamos de bajo interés a las víctimas afectadas. Estos préstamos son otorgados a los damnificados para que puedan cubrir gastos de vivienda y bienes personales y vehículos. Los propietarios de vivienda pueden recibir hasta 200.000 dólares para gastos de reparación o sustitución de su vivienda principal que no estén cubiertos por el seguro personal de su propiedad. Tanto los propietarios como los inquilinos pueden optar a un máximo de 40.000 dólares para reparar o sustituir los bienes personales dañados o destruidos. La aprobación del préstamo depende de la puntuación obtenida del historial de crediticio y de la capacidad de reembolso que pueda tener el solicitante. Si el préstamo es delengado, SBA devuelve la solicitud a FEMA para que pueda beneficiarse de otros tipos de ayuda. De otra parte, el programa de ONA ayuda al damnificado a pagar la reparación o el reemplazo de los bienes personales, no personales no asegurados, como muebles y electrodomésticos, y los gastos de mudanza y almacenamiento relacionados con el desastre. Los fondos también pueden utilizarse para reparar o sustituir un vehículo necesario. Este tipo de ayuda depende de los ingresos del solicitante a base de una cantidad determinada. Antes del solicitante poder ser elegible para este tipo de ayuda, deberá primero recurrir a un préstamo de SBA. Una vez SBA deniega el préstamo o aprueba solo una parte de los fondos necesarios, el solicitante podría recurrir a una subvención bajo el programa de ONA. El importe máximo para el año fiscal 2022 fue de 37.900 dólares. Los criterios de elegibilidad están establecidos por ley y son los mismos para todo tipo de desastres. Estos requisitos son, uno, que el solicitante o al menos un miembro del hogar debe ser ciudadano estadounidense, nacional, no ciudadano o extranjero calificado. Dos, que las necesidades del solicitante estén directamente relacionadas con el desastre y que no estén cubiertas por el seguro personal o cualquier otra forma de asistencia para desastre. No se permite la duplicación de fondos. Tres, que los gastos necesarios y las necesidades graves sean un resultado directo del desastre. Y cuatro, que la residencia que sufrió daños era la residencia principal del solicitante al momento del desastre. El proceso de solicitud para recibir asistencia federal por desastre debe ser inscrito en FEMA. Por lo general, una persona tiene un término de estricto cumplimiento de 60 días desde la fecha de la declaración presidencial del desastre. El término admite prórroga, solo por justa causa, por no haber cumplido con el plazo o que el Estado amplíe el término. Debido a que existen diferentes criterios para los distintos tipos de ayuda de FEMA, se deben inscribir aunque el solicitante tenga un seguro o piense que podría no cumplir con los requisitos de FEMA. FEMA no duplicará la cobertura proporcionada por la aseguradora. Los solicitantes asegurados podrán recibir ayuda de FEMA luego de haber resuelto sus reclamaciones con sus respectivas aseguradoras de ser aplicables. El Programa Nacional de Seguros contra Inundación, NFIP, establece que cualquier persona que haya contratado por separado una cobertura contra inundación ofrecida por el gobierno federal debe primeramente contactarse con su agente y luego inscribirse en FEMA. NFIP no cubre el alojamiento temporal ni los gastos de manutención adicionales. Sin embargo, el programa de individuos y hogares de FEMA sí lo hace, por lo que es importante registrarse con FEMA aunque tenga un seguro contra inundaciones. Estas personas, después de registrarse en FEMA, si reciben una solicitud de préstamo de SBA, deberán cumplimentar el formulario, aunque no deseen el préstamo de SBA, para poder ser elegibles dentro del Programa de Asistencia de FEMA. El solicitante podrá aceptar o denegar el préstamo de SBA de ser aprobado. De ser denegado el préstamo de SBA, entonces, será remitida a FEMA para cualquier otra ayuda disponible. Por su parte, aquellos damnificados que hayan solicitado asistencia a FEMA y tengan un seguro para propietarios o inquilinos deberán presentar la documentación de la liquidación del seguro antes de que se considere la asistencia de FEMA. Si FEMA confirma que su seguro personal le proporcionó una cobertura parcial o ninguna, se procesará su solicitud de asistencia por desastre. Si se recibe la cobertura completa de la compañía de seguros, FEMA no proporcionará asistencia adicional. Ahora bien, si hay un retraso en la concesión de la cobertura del seguro, FEMA puede adelantar dinero que el solicitante tendría que devolver una vez reciba la liquidación del seguro, si ésta cubre todas sus pérdidas. Si la indemnización del seguro es insuficiente, es posible que no tenga que devolver el anticipo de FEMA. Sin embargo, si FEMA deniega la solicitud de asistencia y el solicitante no está conforme o de acuerdo con la decisión de la agencia, tiene el solicitante derecho a presentar un recurso escrito solicitando la revisión de su caso. FEMA le notificará por escrito la decisión final sobre su apelación. Si la apelación es denegada, el solicitante sólo podrá presentar otros recursos si demostrare que sus circunstancias han cambiado. En vista de ello, resaltamos que el seguro personal es importante, ya que la asistencia que FEMA proporciona es limitada y sólo pretende satisfacer las necesidades básicas de los supervivientes y ponerlos en el camino de la recuperación. La asistencia de FEMA no pretende sustituir a los seguros personales de propietarios y o inquilinos y podría ser muy inferior a lo que el solicitante necesite para reparar, reconstruir o reubicarse. La asistencia de FEMA no proporciona dinero para reparar o reconstruir segundas viviendas y no suele cubrir las reparaciones o la sustitución de objetos de valor o artículos electrónicos como computadoras a menos que ese artículo fuera esencial para su empleo. La asistencia del IHP se limita a 18 meses de la fecha de la declaración presidencial de desastre, sin embargo, FEMA puede extender el periodo de asistencia debido a circunstancias extraordinarias. Con relación al programa de asistencia individual de FEMA, en Puerto Rico se establecieron Centros de Recuperación, DRC por sus siglas en inglés, con el propósito de orientar y brindar ayuda a los afectados que no pueden solicitar asistencia del programa de asistencia individual para su cuenta a través de la página web. La siguiente tabla desglosa una actualización de las cantidades de solicitudes recibidas y referidas para los desastres ocurridos entre los años 2017 al 2020 y el dinero desembolsado según su función correspondiente. En primer lugar, tenemos al huracán María, que se recibieron 1.122.620 solicitudes. De esas solicitudes se refirieron al programa de IHP 892.922 y adicional se refirieron al SBI 470.265. En cuanto a asistencia de individuos de la propiedad, en total se desembolsó 1.362.278.617,54 billones, de los cuales se dividen en asistencia al hogar, que son 779.632.951,18 millones, y para otra asistencia 582.641.666.36. En cantidad desembolsada para desempleo fueron 15.796.661 y cantidad desembolsada para gastos fúnebres fueron 2.178.142.8. Para la tormenta tropical y saídas, se recibieron 1.040 solicitudes, fueron referidas a IHP 722, fueron referidas al SBI 263, se desembolsó un total de 1.364.921.44, de las cuales la asistencia a la vivienda fueron 768.000 dólares, con 853.78 centavos, y para otras asistencias adicionales, 596.067.66. En cuanto a los terremotos, se recibieron 41.983 solicitudes, de las cuales 37.522 fueron referidas a IHP, y 6.543 fueron referidas al SBI. En total, se desembolsaron 77.469.336, y se divide igual, para asistencia a la vivienda, 75.214.251.85, y para otras necesidades, 2.255.084.37. Adicional, tenemos las inundaciones de agresivos, de las cuales se recibieron 270 solicitudes, fueron referidas a IHP 162, fueron referidas al SBI 67, para este desastre se desembolsó un total de 376.302.48, de las cuales corresponden 197.794.10 a la área de asistencia a la vivienda, y para las otras necesidades, se desembolsó 178.508.38. Adicional a estos desastres, para COVID, se otorgaron 8.864.785, con una cantidad promedio por registración de 3.883. En total, hubo 3.417 registraciones, 3.135 referidos, 2.283 solicitantes elegibles y 106 inelegibles. Es preciso resaltar que una vez se le brinda asistencia al solicitante, es responsabilidad del solicitante realizar las reparaciones requeridas. Cabe señalar que actualmente, CORT3 no posee información adicional a esta sobre el estatus de ciertos casos en particulares. En conclusión, de los fondos federales bajo la administración de CORT3, es decir, aquellos provenientes de los programas de subvención de FEMA relacionados con emergencias y desastres, no se contempla la administración de los fondos del programa de asistencia individual, ya que ésta es administrada en su totalidad por FEMA, y la única participación que tiene CORT3 en el proceso es pagar a FEMA la porción estatal del programa y asistir en lo que sea solicitado. Por su parte, resulta pertinente exponer que hay una serie de ayudas federales para el beneficio de la recuperación y reconstrucción y resiliencia de Puerto Rico, que no son lideradas por CORT3, como lo son los fondos de CDBG, asistencia individual, entre otros. La administración de estos programas está liderada por otras agencias y están sujetos al cumplimiento con requisitos específicos para elegibilidad. En específico, el programa de CDBG-DR opera bajo la supervisión del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, razón por la cual sugerimos respetuosamente le sea solicitada la actualización de estatus concerniente al asunto de referencia. Lo mismo ocurre con el programa de asistencia individual, el cual opera bajo la supervisión directa de FEMA y CORT3 no tiene inherencia alguna en cuanto a su implementación. En atención a lo anterior, entendemos que el Departamento de la Vivienda y FEMA son las agencias directamente responsables de atender asuntos y controversias que puedan surgir en el manejo e implementación de los programas a su cargo y a las cuales les compete hacer cualquier expresión sobre proceso y estatus, por lo que concedemos total deferencia al respecto. Como es de costumbre, nos reiteramos a la disposición de esta honorable comisión para aclarar u orientar en torno a cualquier otro asunto relacionado a los propósitos por los cuales CORT3 fue creada, los programas de asistencia pública, de hazard mitigation de FEMA y fondos que tienen a su cargo, así como el alcance de sus funciones en cuanto a la reconstrucción de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias. Mis preguntas son muy breves. La información incluida en la tabla de su memorial ¿está actualizada a qué fecha? La semana pasada, que fue que se nos compartió, a nosotros nos llega una tabla diaria con información actualizada todos los días. La información de solicitudes recibidas allí, por ejemplo, en el caso de los terremotos que preguntamos al Departamento de la Vivienda anteriormente, ¿ustedes la obtienen cómo? FEMA nos provee un reporte diario del estatus de cuántas solicitudes han sometido y hace el breakdown de cuántas fueron referidas para el programa, cuántas fueron referidas a SBA. O sea, que debo interpretarle esta información, que al menos 41.983 viviendas fueron afectadas por los terremotos. Sí. ¿Cuánto es el monto global de fondos FEMA asignados a Puerto Rico y cuál es el balance actual? Te digo ahora. Cuando me pregunte el monto total, porque tenemos distintos programas. Está el programa de asistencia individual, que eso tiene una cuantía, y está el programa de los dos programas de FEMA, que son los que el Corte 3 gerencia, que es el programa de asistencia pública, y el programa de mitigación de riesgos. Si se le hace más sencillo dármelo individualmente, me lo da individualmente. Pues, ¿lo quiere por desastre? Sí. Ok. Pues voy a empezar con el de asistencia pública, que lo tengo aquí a la mano. Para IRMA, IRMA se dividió en la emergencia y en el desastre. En la emergencia de IRMA, el total son 32.614.262.45. El total del desastre fueron 12.961.500.2 centavos. Para María, el total es 31.894.527.440.90. Y para terremotos, fueron 938.770.082.33 millones. Para COVID, fueron 197.786.91 millones. Y para Fiona, actualmente se ha obligado 118.001.904.025. ¿Tiene usted un desglose o una distribución de esos fondos por región o municipio? Sí, lo tenemos en la página. No lo tengo a la mano, pero se lo podemos hacer llegar a la comisión. Por favor, dentro de los próximos cinco días laboral. Claro que sí. En el distrito Mayagüez-Aguadilla, en el oeste del país, ¿cuántos proyectos tiene el CORTRE bajo su jurisdicción? Aguadilla, ¿cuál? Disculpa. El distrito Aguadilla-Mayagüez, desde Isabela hasta Cabo Rojo, son los municipios comprendidos. Gracias. Voy a comenzar con Aguadilla. En Aguadilla tenemos obligado un total de 36 proyectos para un monto total de 738.000.581.357.000. O sea, Aguadilla. Ahora voy a moverme a Mayagüez. En cuanto al municipio de Mayagüez, tenemos un total de 116 proyectos para una obligación total de 53.464.961. Isabela. En Isabela tenemos un total de 48 proyectos para una suma total de 28.954.30.88. Tenemos un total de 49 proyectos para una totalidad de 15.323.444.6. Esta información se la podemos proveer también adicional para que lo tenga desglosado. Y lo comparto con los miembros de la comisión. Tengo entendido que ustedes gerencian, ¿verdad?, los fondos que se asignan a las facilidades públicas. Por ejemplo, las villas de Añasco. ¿Cuál es el estatus de los fondos para rehabilitarlas? Sí. Esta solicitud nos la enviaron ayer en la tarde. Tengo una información preliminar, pero igual con mucho gusto podemos proveerle más información dentro de los próximos cinco días. Me indicó de la primera, ¿cuál? Villas de Añasco. Villas de Añasco. Las villas de Añasco, según nuestro sistema, se encuentran preparando el paquete del Arespi para someterlo a ESG sobre la reconstrucción de aproximadamente 50 villas. Esa sería la fase número uno del proyecto. La misma información para el centro vacacional de Boquerón. El centro vacacional de Boquerón está igual en un proceso de preparación del paquete de Arespi para someterlo a ESG. La reconstrucción seguirá el alcance de trabajo que está acordado con los fondos de FEMA. Adicional a eso, como parte de las comunicaciones que tenemos con el municipio, nos han indicado que se encuentran trabajando con fondos ARPA para reparaciones en el área del estacionamiento y arreglos del balneario. Este está un poco más atrasado que el de las villas de Añasco. Disculpa. El proceso en las villas de Boquerón está más atrasado que las villas de Añasco. No le tendría que buscar exactamente el detalle, pero por lo que vengo aquí de la información que tengo, ambos están en preparación de someter el paquete para ESG. ¿Y desde cuándo están asignados esos fondos para esas instalaciones? Ahí no, no quedamos un segundito a buscar cuando se obligaron los proyectos. Esa información no la tengo disponible. No tengo el internet en la computadora, pero se la puedo proveer. Por favor, dentro de los próximos cinco días laborables. Con relación al zoológico de Mayagüez, tengo entendido que debido a los daños que sufrió desde el huracán María, él mismo tenía fondos asignados. ¿Cómo la distribución o utilización de esos fondos se ven afectados con la nueva política publicada del gobierno de Puerto Rico mediante recursos naturales en cuanto al cierre del zoológico y la reconceptualización del área en donde hoy se encuentra el zoológico? Claro, pues, en correcto, ahora mismo el zoológico de Mayagüez tiene un proyecto obligado de 6.205.634,97. En este caso, esto es bajo el programa de asistencia pública de FEMA, en donde el Departamento de Recursos Naturales es el subrecipiente. Dentro de las oportunidades que el programa provee, pues una de ellas es la alternativa de hacer un proyecto alterno, pero esto es algo que tiene que solicitarnos el Departamento de Recursos Naturales. Al día de hoy no tenemos la solicitud en el sistema. Una vez el Departamento de Recursos Naturales hace la solicitud de un proyecto alterno, se tiene que someter para la consideración de FEMA para que una vez lo puedan aprobar y entonces ese alcance de trabajo contemple la nueva utilización que piensan hacer con el mismo. Gracias. El puerto de Mayagüez, donde estaba ubicada la antigua zona industrial de las Aturegas allí, ¿cuál es el estatus de esos fondos? Disculpa, ¿cuál? Del puerto de Mayagüez. De ese no me lo incluyeron ayer, no tengo la información, pero igual se la podemos proveer en los próximos días. Y en cuanto a los aeropuertos de Mayagüez y Aguadilla, ¿cuántos fondos de FEMA han sido asignados y cuántos se han distribuido? Lo mismo, no se me pregunta, si no vine preparado para proveer la información. Ok, no hay ningún problema, me lo hace llegar junto con la demás información. Por mi parte no tengo muchísimas más preguntas. Le corresponde el turno a la senadora María Ligónzales. Buenas tardes. Buenas tardes. Como aclaré al principio de esta vista, por parte de los municipios que comprenden el distrito de Ponce, no hay ningún proyecto pendiente en relación a Cor 3, sino que tenemos que reconocer que después de que hubo cambios de personal, los procesos han ido acelerando y corriendo, así que eso es muy importante. Le tengo dos preguntas en relación a a lo que es el consorcio del sur, ¿verdad? El consur. Quisiera saber cuál es la expectativa de Cor 3 con el consorcio o consur. Si alguna, si están involucrados en ese proceso, que nos deje saber. Yo, como parte del departamento legal, no estoy, yo no trabajo directamente con los proyectos, así que no le puedo dar información ahora mismo de qué está haciendo el área de formulación y con el consorcio, si no tengo la información para proveerla, pero ciertamente se la puedo proveer más adelante, en el término de 5 días. Y quisiera saber también, licenciado, qué función tendrá el Cor 3 en la distribución de los fondos en relación a terremotos. ¿En relación a terremotos? ¿Algo en particular que quiera saber? ¿O el proceso de desembolso general? ¿La función de ustedes? ¿Verdad? ¿Si van a estar de intermediario? Sí, igual que como en el huracán María, bajo el desastre de terremotos, está bajo el programa de asistencia pública de FEMA, en donde ya los solicitantes que sufrieron daño sometieron sus solicitudes de asistencia pública a FEMA, hay unos ya que se encontraron, y ya ese desastre, entiendo que la mayor, entiendo que más de un 80% del desastre ya está obligado, y ahí le corresponde ahora a los subrecipientes ejecutar la obra, para luego venir a donde hay el Cor 3 y solicitar el reembolso por las mismas, de los alcances de trabajo acordados con FEMA previamente. Igual, Senadora, con mucho gusto le podemos incluir un listado de toda la obligación del desastre total de terremotos, lo tenemos para fácil disposición y lo podemos hacer ya. Ok, pues vamos entonces a pedir en los próximos cinco días laborables que nos haga llegar la información. Al momento no tengo más preguntas. Toda la información debe ser remitida a ambas comisiones, se lo vamos a agradecer, corresponde el turno de preguntas a la Senadora Santiago Negrón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su comparecencia. De nuevo, una pregunta muy general. Cor 3, estima que en este momento qué por ciento de la recuperación se ha alcanzado con respecto a los daños sufridos por los huracanes Irma y María y cuál es la proyección, en qué momento vamos a poder decir el país alcanzó el nivel posible de recuperación después de los huracanes. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos varias iniciativas. En el portal del Cor 3, nosotros tenemos una página, en la página hay una área que se llama Road to Resiliency y ahí podemos encontrar el desglose de todos los proyectos que están activamente corriendo. Adicional a eso, tenemos que tomar en consideración que cuando viene un desastre, bajo el programa de asistencia pública de FEMA, se divide en dos fases. Está la fase de emergencia, que ahí se hace el recogido de escombros y reparaciones de emergencia y luego está la obra permanente, que ahí entramos en carreteras, edificios, puentes y toda esa parte. Ya en la parte de emergencia se desembolsaron, si no me equivoco, un total más aproximadamente como de 5 a 6 billones de dólares y ahora se está moviendo a la fase de permanente. El estimado de este año, si no me equivoco, es tener en construcción dos mil proyectos. Disculpe, pero de nuevo, para hacer la misma distensión que le pedía el Departamento de la Vivienda, una cosa es que se haya gastado X cantidad de dinero y otra cosa es que se haya atendido un por ciento particular de un problema, cuando se expresa como lo que acaba de decirle a la comisión. ¿Eso quiere decir que a juicio de ustedes, por ejemplo, todo el recogido de escombros producto de los huracanes Irma y María ya es un asunto atendido al 100%? Sí. Eso sí. Sí. De hecho, tengo un desglose del último QPR. Nosotros tenemos unos reportes que los subrecipientes someten cada tres meses y ahora mismo, de los proyectos que están en ejecución, se los voy a dar por categoría, tenemos del último QPR que cubre el periodo de octubre a diciembre del 2022, hay 2.535 carreteras y puentes en construcción, hay 128 instalaciones de agua y acueductos, tenemos, disculpen, en construcción, en ejecución. Tenemos 2.803 edificios y equipos, en cuanto a servicios básicos, hay 252, en cuanto a parques, instalaciones recreativas y otros, hay 2.227, y en cuanto al sistema de la red eléctrica, tenemos 170 proyectos. ¿170 proyectos? Sí. ¿Qué representan, por ejemplo, en el caso de la red eléctrica, qué por ciento de la red eléctrica afectada por los huracanes? El por ciento que representan estos 170 proyectos. Sí, porque es que, volvemos, si no tenemos un punto base, pues la comparación es inoficiosa, ¿verdad? No, con mucho gusto se la podemos proveer, no tengo el detalle ahora mismo a la mano, pero con mucho gusto, entre los cinco días, le podemos proveer la información de cuánto representa la obligación total de los proyectos de categoría permanente de energía eléctrica y cuánto se ha desembolsado y cuánto están en ejecución. Si así lo autoriza la señora presidenta, las señoras presidentas de la comisión. Les repito la pregunta que le plantea el Departamento de la Vivienda, por ejemplo, en el caso de residencias afectadas, ustedes sí deben tener un estimado y decir, bueno, tantas casas fueron afectadas a tal nivel por los huracanes. Bueno, a diferencia del Departamento de Vivienda, Cortés no maneja ningún programa directamente de asistencia a la vivienda. No, 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 no le estoy preguntando de asistencia, le estoy preguntando estimado de daño. Pues en cuanto a cantidad de propiedad, nosotros por la manera, tenemos el reporte que mencioné al principio de una de las preguntas de la honorable presidenta, nosotros recibimos un reporte de FEMA diario y en el mismo vemos la cantidad de solicitudes recibidas y podemos asumir que esas cantidades de solicitudes recibidas corresponden a una vivienda en particular y igual esas cantidades de solicitudes tenemos las que sí se produjeron a ir a ser referidas para el programa y las que no. O sea, esos son datos de FEMA, no son datos del gobierno de Puerto Rico. Correcto. ¿Y por qué ustedes deciden asumir algo así? Lo que pasa es que en el programa de asistencia individual hay ciertas opciones. Está la opción de que lo maneje FEMA en su totalidad, hay una opción que sea compartido y hay una opción en que lo maneje el Estado. En este caso, cuando vino el desastre de María en Pacífico, pues para ese en particular, cuando vino, la opción que se escogió es que lo maneje FEMA y pues ciertamente la información que nosotros tenemos pues es limitada a lo que FEMA nos provee. Pero, pero, volvemos a la confusión de conceptos. Una cosa es FEMA y la asignación de recursos y determinar si una persona o una entidad cualifica... Mi pregunta es, el gobierno de Puerto Rico, la gente que fue elegida para eso y ustedes que ocupan su espacio en la agencia. nadie nos puede decir aquí en una vista pública tantas casas fueron destruidas por el huracán. O sea, no lo sabe Vivienda, no lo saben ustedes. ¿Alguien lo sabe? Yo entiendo que la compañera de Vivienda se comprometió en proveer algún tipo de información. Usted no sabe. Pero nosotros no la tenemos disponible. No tengo más preguntas. Por mi parte tampoco tengo más preguntas, senadora. Agradecemos su comparecencia, queda debidamente excusada. Muchas gracias. Decretamos un breve receso para que se pueda preparar ayuda legal de Puerto Rico. Trabajos se identifican para fines de récord y pueden comenzar con su ponencia. Sí, buenas tardes a las honorables comisiones. Comparece la licenciada Ariadna Michelle Godró en representación de ayuda legal de Puerto Rico junto a la compañera la licenciada Verónica González Rodríguez. Agradecidas de la oportunidad. Nosotras presentamos una ponencia a la comisión en relación a la resolución conjunta. Nos parece que entre los puntos quizás más importantes para ponernos a disposición para preguntas y habiendo escuchado a los compañeros que comparecieron previamente es precisamente el tema de los tordos azules que nosotras seguimos resaltando como un asunto medular particularmente porque resume o refleja la falta de coherencia o la falta de constancia que el Departamento de la Vivienda ha tenido a lo largo de los años. Nosotras venimos hace ya aproximadamente tres años hablando de esa desaparición mágica de los tordos azules. Estamos hablando de que en el 2019 al final de su mandato Ricardo Rosselló hablaba de unos 30.000 tordos azules FEMA distribuyó 125.000 tordos azules 2019 que quedaban cuando Ricardo los rosselló en junio del 2020 Luis Carlos Fernández Trinchete en aquel momento junto a Guanda Vásquez habla de unos 3.000 tordos habla de sobre 3.000 tordos que es el número que todavía tenemos en mayo del 2021 se volvía a hablar de unos 2.000 tordos en septiembre del 2021 a propósito del aniversario de María Pedro Pierluisi habló de que había identificado unos 7.000 tordos con 39 municipios y que estimaba que esa cifra se iba a duplicar y entonces en mayo 22 tenemos esa cifra de nuevo de unos 3.000 tordos hasta llegar ahora a través de la solicitud de información que le presentamos al departamento de la vivienda de nuevo al número de 3.646 tordos cuando a la misma vez el departamento de la vivienda le está reportando al departamento de la vivienda federal en los planes de acción de los fondos de mitigación CDBG-MIT que son las asignaciones de 8.3.000 millones que siguen habiendo en Puerto Rico entre 15.000 a 18.000 tordos azules y nos parece que lo que está pasando con los tordos azules resume lo que sigue siendo una falta de coherencia y una falta de rendición de cuenta mientras está pasando eso en términos del número en el 2021 el 6 de agosto del 2021 el departamento de la vivienda publicó la séptima enmienda del plan de acción de CDBGDR que un poco verdad esa enmienda ese plan de acción es literalmente el programa de cómo se van a estar asignando los gastos y en esa séptima enmienda hace aparición lo que se conocía entonces como el programa de reparación de tordos azules que tenía como objetivo integrar a los municipios para finalmente atender el tema de tordos azules y que en aquel momento nosotras criticamos particularmente porque decía que si tú estabas en ese programa era porque no había solicitado R3 y decíamos hay un problema con tener personas años esperando y entonces abrir este programa prioritario y que no puedan solicitar ese programa nunca se abrió Jota aprobó ese plan en diciembre del 2021 nunca se abrió en septiembre 2022 es decir casi al año de haber propuesto aquel primer programa de reparación de tordos publican una novena enmienda sustancial eliminan el plan de reparación de tordos azules que nunca abrió y tenía 475 millones de dólares asignado lo eliminan y lo convierte en un programa de estudio de títulos estamos hablando de septiembre del 2022 y que finalmente eso es aprobado a final del 2022 ese programa de estudio de títulos que tenía como objetivo y tenemos una solicitud de información que nos entregó vivienda hicimos la correspondiente solicitud al 7 de febrero si no me equivoco tengo que verificar aquí la fecha lo puedo poner a disposición de la comisión pidiendo el estudio precisamente porque nos preocupa que si ya se habían destinado 20 millones de fondos ARPA a través de OPSEC si ya Pierre Luis había hablado de que había identificado los tordos azules con el mismo estudio espacial se están asignando otros 5 millones a partir del programa CDBGDR para hacer un programa de estudio de títulos que estaba reflejando el mismo número que constantemente había dado el departamento de la vivienda 3.600 en este caso la solicitud de información que tenemos es del 17 de febrero del 2023 ahora mismo donde estamos es que el departamento de la vivienda acaba de volver a hacer otro cambio a cómo se van a atender los tordos azules decidiendo que va a estar dentro del programa R3 lo que significativamente nos preocupa porque aunque el departamento de la vivienda da unos números globales de cómo se está atendiendo nosotras sabemos que lo que literalmente ha conseguido en términos de relocalización por ejemplo es menos del 7% de las familias han podido con ese voucher traducir un papel en una casa y un papel no le sirve a nada a nadie en parte y eso tiene muchas razones que nos ponemos a disposición también de la comisión para atender cuáles son algunas de las razones por las cuales la gente no encuentra casas pero lo vemos como un problema sobre todo porque en R3 como hemos dicho reiteradamente el programa no ha funcionado para lograr su cometido estamos hablando de unos 27.000 solicitantes un número que ya apenas se menciona como dijimos solamente el 7% de la gente que es elegible a relocalización logra conseguir un voucher pero cuando vamos a espacios particulares y para efectos de esta ponencia tenemos los datos de Vieques y de Culebra estamos hablando de 7 7 y 1 específicamente buscamos cuáles eran las proporciones de cuántas casas realmente y cuántos proyectos se han completado por municipios dos que nos llamaron la atención son las islas municipios porque son los números más bajos que encontramos solo 7 casas en Vieques han sido reparadas no encontramos reconstrucciones completadas no encontramos reubicaciones completadas y en Culebra ese número es 1 de una casa reparada eso se parece mucho a la última vez que comparecimos ante esta comisión el año pasado para esta misma resolución hablando sobre casos por ejemplo como Salinas que habían sido afectadas por el tema de Fiona y que también el número de casas que habían sido reparadas o reconstruidas eran un puñado y la relocalización es casi nula nosotras un poco para cerrar o resumir lo que queríamos presentar ante esta comisión es que nosotras tenemos una gran preocupación no solamente por la manera en que se ha estado manejando el programa de CDBGDR sino también aquella frase que usó el entonces secretario de la vivienda Luis Carlos Fernández Trinchet cuando le decía a Ramón Luis Rivera en la vista de transición decía es más difícil reparar casa por casa y por eso es que vamos a invertir en programas o en viviendas multifamiliares y eso lo que significa es convertir personas propietarias literalmente en inquilinos del estado con muy pocas protecciones y con grandes subsidios a desarrolladores los proyectos por ejemplo como Low Income Housing Tax Credit que lo que ofrecen son 30 años de garantía de vivienda asequible en unas viviendas multifamiliares con una gran inversión por unidad y que ciertamente no se traducen en una inversión de vivienda segura para estos sobrevivientes nos preocupa en particular porque lo que el departamento de la vivienda acaba de proponer para el programa de mitigación que ahora mismo está en proceso de comentarios hasta el 17 de abril si no me equivoco me puedo estar equivocando de la fecha 21 de abril si podemos buscar 17 de marzo hasta el 17 de marzo es precisamente replicar este programa con los fondos de mitigación el programa R3 ahora también el programa de mitigación va a utilizar millones de dólares para que el programa unifamiliar de mitigación siga el mismo modelo de R3 que no ha funcionado y en el caso de los terremotos el plan de los terremotos que no ha abierto y que suponía abrir en junio pasado y después se habló de en marzo abrir finalmente replica el mismo también modelo del programa R3 pero sin relocalización rehabilitación y reparación y nos ponemos a disposición agradecemos la oportunidad y ponernos a disposición para atender cualquier pregunta gracias primero que todo por sacar de su tiempo y venir hasta acá mis preguntas son muy sencillas ¿han tenido casos específicos de personas que buscan representación u orientación legal para el manejo de los casos ante vivienda? si hemos tenido representación legal en el caso de ayuda legal Puerto Rico nosotras nunca recibimos ni solicitamos dinero del gobierno somos una organización pequeña así que anualmente recibimos aproximadamente 6.000 casos y yo diría que la mitad de esos son casos que tienen que ver con desastres cuando o personas que tienen que tienen situaciones de desastre en el caso particular de ayuda legal Puerto Rico nosotras de hecho llevamos y tenemos uno de los casos principales que llevamos en el caso R3 es el caso que provocó que el departamento de la vivienda tuviera que aceptar la relocalización de personas que no tienen un título formal el caso de la señora Colón Custodio que digo su nombre porque ella así lo ha autorizado esto es un caso de una persona que estuvo que pasó las vicisitudes de FEMA lo terrible de tu hogar renace llega al programa R3 siendo una de las primeras solicitantes el programa R3 porque no tenía un título formal la manda un programa de autorización de títulos que también podemos dar los datos y que ha sido un fiasco de programa y se deja en un limbo una persona con diversidad funcional con dos hijos menores de edad madre soltera y el departamento de la familia finalmente a través de la representación legal se logra uno de los primeros vouchers sino el primer voucher por una persona sin un título formal se logra que se haga un cambio al plan de acción y a las enmiendas y una vez Marian tiene su voucher en la mano el departamento de la vivienda la hace pasar por uno de los mayores escollos de por qué la gente no consigue casa y es que el departamento no tiene un proceso de fiscalización de sus contratistas adecuado literalmente no aparecían los documentos le pedían los documentos una y otra vez no aparecía el manejador de casos hasta el punto donde finalmente después de literalmente más de un año de tratar de conseguir una casa mientras estamos tratando de pelearle una asistencia de alquiler porque ella tenía que vivir en algún sitio y nos las negaron muchas veces finalmente va a firmar y la noche antes recibimos un correo a las 7 de la noche diciendo que vivienda no había podido sacar el cheque de finanzas y que se cancelaba el cierre y eso es lo que vemos y obviamente en ese momento dijimos que íbamos a llamar medios que esto no es posible y apareció el cheque a las 8 de la noche así que pudimos hacer el cierre al otro día pero literalmente esto es lo que pasa en las personas cuando la licenciada Texidor habla de un año un año y medio nosotras podemos dar fe que es posible que una persona pueda estar un año un año y medio y ahí sí hay un problema de inventario de vivienda asequible pero vivienda no ha puesto nada de su parte para que la gente pueda conseguir esa casa que va desde por ejemplo permitir que parte de la subvención se utilice para que la casa se ponga en condiciones cuestión de que HOT la pueda aprobar de que cumpla con los estándares de HOT si se hace con el programa de asistencia al comprador donde se le permite hasta 35 mil dólares para poner esa casa en tip top shape ¿por qué no se le permite al sobreviviente de desastres que ya viene de bajo ingreso que necesita esa casa urgentemente 6 años después de María y por otro lado la falta de coherencia que tiene el programa del departamento de la vivienda internamente nosotras sabemos por ejemplo en las querellas una de las razones principales por la que nosotras presentamos querellas quejas y que según su propia solicitud de información nosotras presentamos una recientemente es precisamente eso que no responden se pierden y es lo que pasa una persona que está solicitando asistencia ¿cuál ha sido la experiencia con la información requerida versus la que ofrece el portal? perdón ¿puedes repetir? ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con la información requerida versus la que se encuentra en el portal disponible? quizás la diferencia mayor y que ha sido más importante para nosotras no es tanto la disponibilidad de esos datos sino cómo se presentan por ejemplo los datos que están en el portal no tienen segregación por edad no tienen segregación por género no tienen segregación por raza y lo que la norma federal exige lo que nosotros como defensores de derechos humanos como personas que están velando por los derechos de las personas es que vemos precisamente cómo se está manejando no solo en general sino de los grupos más vulnerados un número distinto si son mujeres las que se están viendo más afectadas o qué poblaciones que pasan en la montaña versus en la costa y esos datos no están necesariamente en ese portal no tanto de esa disponibilidad sino cómo se presentan y qué datos los incluyen Sí, por ejemplo ellos engloban datos como reconstrucción y reparación pero no dicen cuántas han sido completadas sino la elegibilidad cuántos son elegibles reciben una determinación de elegibilidad de reparación o de reconstrucción y por eso es que el número es tan grande Por mi parte yo no tengo muchísimas más preguntas le corresponde el turno de preguntas a la senadora María Ligón Sález Le damos las gracias verdad por estar aquí y en otro momento y otra oportunidad yo creo que ustedes que son los que están en contacto con las personas que día a día pasan este tipo de situaciones pues tenemos que ponerlos en un primer lugar para que las agencias que ya no están aquí también se queden escuchando y tengamos una noción real de lo que está ocurriendo ya ellos nos hablaron de datos ya ellos nos hablaron de muchos datos yo quisiera verdad si ustedes tienen algún otro caso que es lo que ustedes encuentran además de lo que le han traído ya a la senadora a Migdalia González que otras cosas ustedes se encuentran que con qué tropiezos con qué vicisitudes ustedes se encuentran ustedes no verdad la gente y se lo llevan a ustedes nosotros queremos conocer eso uno uno sí como no senadora uno de los mayores escollos ahora mismo es precisamente que y a lo largo de este proceso a veces se siente que uno está luchando contra el departamento de la vivienda para lograr cambios o lograr acceso equitativo a los fondos de recuperación para dar un ejemplo en este mismo tiempo mientras ha sido constantemente luchar contra vivienda o litigar contra vivienda o querellarnos contra vivienda en foros federales debemos decir que nosotras por ejemplo hemos logrado que HOT se exprese sobre que ellos nunca han pedido un requisito de titularidad como decía vivienda y que lo pongan en FAQs que son parte de la norma hemos logrado por ejemplo que HOT publique un RFI o una solicitud de información diciendo a la gente cómo transformar los fondos CDBGDR para que más gente pueda solicitar mientras tanto el departamento de la vivienda es mucho más opaco en ese sentido y una de las cosas que hemos encontrado últimamente es una incapacidad no solamente de contestarle a la gente sino de contestarnos a nosotras como abogadas donde reiteradamente tenemos que estar preguntando quién es la persona a cargo quién escucha y uno de los problemas que hemos visto es que es un embudo todo pasa por la división legal toda pregunta que una persona tenga una persona que no tiene representación legal como la mayoría de la gente en este país pasa por la división legal pasa por el escritorio de la licenciada Texidor y eso es un problema estructural ¿por qué? porque entonces hay una falta de comunicación donde no dan abasto y a la misma vez nadie está exigiendo la rendición de cuenta a los contratistas en términos de problemas ¿verdad? construcciones que no están completas construcciones deficientes o por lo menos quejas en el proceso y el producto finalmente entregado escuchamos desfiltraciones con frecuencia escuchamos gabinetes que tal vez no están en condiciones esto lo usamos lo dijimos en una vista pública anterior pero creo que vale para repetir pero uno de los casos es que la licenciada indica que eso no ocurre no hay ninguna por eso es que yo quiero escucharlo de ustedes y eso por nosotros a través del hotline pues si nos llegan esos reclamos tal vez nos llegan donde el departamento pero mencionaba por ejemplo deficiencias algunas bastante severas en una vista anterior mencionaba como una casa que la estaban construyendo al revés estaban construyendo con los planos invertidos y da la casualidad que la persona beneficiada trabajaba en construcción y se dio cuenta pero si eso no ocurre y no es la persona la que está ahí dándose cuenta de que hay un problema en el proceso hubiese tenido que hubiese completado ese proceso antes de que alguien notara cuáles son los problemas la falta la falta de comunicación con vivienda sin duda es el mayor problema ya sea porque no contestan los mensajes porque cambian los manejadores de programa y la gente no se entera o no sabe cómo contactar al nuevo sabemos que ellos reciben cientos de llamadas miles de llamadas sabemos que es difícil pero la gente quiere saber particularmente los que llevan un año esperando llevan esperando porque construyen y no digo de este marido porque son seis años uno de los casos de vieja que llegó a nuestra atención fue precisamente porque ella le dijeron que se fuera de su casa porque iban a reconstruir y lleva un año esperando que no cae en la casa que empiece ese proceso de construcción cuando no tienen información entonces ya no es solo la tardanza la desesperación de no saber qué va a pasar la licenciada dijo que eso no ocurría porque nosotros tenemos como yo le mencioné un caso en Hayuya que es donde yo vivo y son adultos mayores y después que los hicieron mudar ahora le dicen que no tienen dinero para hacer la casa así que son cosas que están ocurriendo le damos las gracias por haber contestado mis preguntas ya corresponde el turno de preguntas a la senadora Santiago Negrón gracias muchas gracias a ambas licenciadas lo que hemos visto hoy es como si se pintara un cuadro de gente muriendo de hambre en un supermercado que hay 20 mil millones de dólares y hay casas que se hacen al revés por mencionar un caso casi caricaturesco de lo horrible que es pero el sinsentido es una cosa yo no uno dice ¿y qué hacemos? ¿qué remedio hay? ¿cómo esto pudiera enderezarse? no sé si es justo hacerle la pregunta a ustedes pero mi impresión después de escuchar hoy a los comparecientes por parte del Estado es que la política es que ojos que no ven corazón que no siente y eso es desolador nosotras en ayuda legal Puerto Rico nosotras creemos y estamos convencidas de que la recuperación justa es posible también tengo que decir que estamos convencidas de que esto es un tema que lamentablemente ha pasado de moda y que la asignación de los fondos federales ha sido como un parcho que ha alimentado una burocracia por ejemplo la creación de COIT3 es eso es la creación unos animales que se han ido creando alrededor de estos fondos de recuperación y que no tienen nada que ver con la asistencia sustantiva el hecho por ejemplo de que haya sido tan dispar más allá de densidad demográfica y que los pueblos del sur y que pueblos de la montaña no le interesen no solamente verdad a la política pública sino digo más a los medios no se cubre el hecho de que por ejemplo hoy uno de los principales rotativos celebraba que en Guayanilla se han construido tres casas desde los terremotos es decir una casa por año es devastador y nos preocupa que si ese trabajo de fiscalización no se hace si a vivienda no se le obliga a hacer una monitoría de estos contratistas donde desglosen no solamente las querellas y la razón de las querellas sino también cuáles son las sanciones la preocupación es que si eso no pasa este tema va a pasar de moda sobre todo en la campaña electoral sobre todo porque ahora vamos a estar en la época del bienestar van a ser compromisos programáticos y esto sin duda se va a detener más de lo que está detenido en estos momentos y nos preocupa no solamente por el impacto agregado de los desastres sino porque hay gente que ha perdido la casa dos y tres veces en estos años la perdió con María la perdió con Isaías la perdió con las inundaciones y vuelve y lo perdió con Fiona y nos preocupa que hay una apatía terrible pero que batada que nadie le está obligando a rendir cuenta sobre cómo se están manejando estos fondos nadie mencionaron que un problema era el inventario de vivienda y que aún las personas que tienen su voucher no tienen forma de convertirlo en un techo para su familia ¿cuáles son las causas adjudicables a la falta de ese inventario de vivienda? hay muchas razones algunas que están más allá de lo que este propósito de estos fondos quiere llegar la verdad es que la vivienda en Puerto Rico ha aumentado de precio en los últimos años en Puerto Rico la vivienda promedio cuesta 180 mil dólares o más y si son de nueva construcción ese número está sobre 200 mil dólares en un país que el ingreso promedio por familia ronda los 22 mil pues eso no es alcanzable para la mayoría de la gente cuando tienes entonces todos estos fondos de nuevo tienes muchísimas personas compitiendo por poco inventario por casas que están caras y eso crea parte como un animal que se va alimentando algo que nos dice la gente si mucho que muchas de las personas que están vendiendo no quieren utilizar los fondos de vivienda porque el proceso se tarda pueden estar esperando tres, cuatro, cinco meses en todo lo que todo el proceso de inspección y cierre termina y tienen la expectativa tal vez de una compra cash o sea lo que busca el vendedor es una compra más rápida de lo que el procedimiento está hecho para hacer algo que nosotros habíamos sugerido al igual que otras organizaciones es permitir por ejemplo que se puede utilizar por una mayor variedad de casas por ejemplo con estos fondos no se puede utilizar el dinero para reparar una casa que no está en las mejores condiciones ¿qué tal si parte del dinero de ese voucher que le van a dar se puede utilizar para hacer reparación? ¿y quién impone esa prohibición? ¿esa limitación es de quién? por un tiempo el departamento de la vivienda dijo que era HUD pero en una reunión donde estuvimos presentes HUD el departamento de la vivienda IFEMA salió a surgir que era el propio departamento de la vivienda el requisito realmente es que la casa cumpla con los criterios de habitabilidad pero no que no se podría utilizar el dinero para hacer esa casa habitable o sea que pudiera haber un porciento significativo de casas que podrían estar rehabilitables en el caso del programa de asistencia al comprador se permite que se utilicen hasta 35 mil dólares para poner esa casa en un cambio reciente pero que a diferencia del programa de R3 literalmente lo que hace es que protege la garantía de un acreedor hipotecario que es una institución financiera entonces pues se les permite usar 35 mil dólares para arreglar pero en el caso de R3 a los sobrevivientes pues no claro porque también eso interfiere con los proyectos de nueva construcción para ubicar a la gente y pues ahí pasan otras cosas mencionaron antes de terminar que se refirieron al programa de autorización de títulos como un fiasco que ha sido uno de los temas recurrentes en los huracanes que hacemos con las personas que no pueden dar no tienen un título jurídicamente válido sobre la propiedad que habitan y que sufrió daño ¿qué es lo que ha ocurrido con ese programa? Nosotras vemos con buenos ojos ciertamente la legislación que recientemente se aprobó que es para agilizar el proceso dentro de autorización de títulos de lo que es el registro o lo que es la calificación debo decir de algunos documentos particulares pero la realidad es que el programa de autorización de títulos nosotras siempre nos hemos opuesto porque entendíamos y entendemos que un programa de asistencia tras desastres no debe atender un proceso que puede tomar años y que ciertamente nunca debió haber sido una condición para asistencia al programa de asistencia de autorización de títulos según datos del 6 de febrero del 2023 esta solicitud de información que presentamos hay 12.485 solicitudes de los cuales el 73% son familias que vienen de retres y que están en el proceso de solicitar los títulos y en términos de títulos inscritos en el registro de la propiedad estamos hablando de unos 56 títulos 44 millones de dólares y esos son títulos verdad que han estado registrados en términos de títulos presentados para inscribir estamos hablando de apenas unos 116 títulos así que en ninguna matemática llegamos a más de 150 títulos como muchos presentados para inscribir de un universo de 12.000 que son las solicitudes de 12.500 a un costo aproximado tenemos idea de el programa se le asignaron 44 millones de dólares no se han usado todos puedo confirmarles el dato de cuánto se ha utilizado en un minuto y la razón es que nosotras presentamos solicitudes de información mensualmente y las traducimos a nuestra propia plataforma y de hecho podemos dar acceso a la legislatura a esa plataforma porque nos permite también ver cómo es por contratista pero es un trabajo que hacemos interno pues lo agradecemos que nos haga llegar el acceso para eso una última pregunta lo que consiguen el dato cuál es porque es que vivienda nos dice que son tan poquitos los casos que hay de reclamaciones entonces nosotras que visitamos todo el archipiélago tú dices pero si es que yo he estado en tantas casas donde me han dicho tal cosa qué ocurre que las personas no se animan a la erradicación formal de una queja o de una querella porque es que son más de 77 qué justifica esa discrepancia si tuviera que partiendo de las comunicaciones que llegan donde nosotros yo pensaría que esa es la razón principal que lo que hace la mayoría de las personas llama a su manejador de caso o a la persona que fue a su casa y le hace la queja le indica cuál es el problema pero no se recoge como una queja formal y es posible que eso no esté llegando entonces al departamento nosotros pues parte de verdad de nuestra función es explicarle a la gente cómo hacer esa queja de forma que puedan recibir una contestación pero es posible que no simplemente no se esté registrando las preocupaciones porque no se ven como una queja formal lo tengo adelante licenciada y disculpe yo tengo una preocupación particular con una expresión que se dijo esta mañana aquí donde se dijo es que nosotros resolvemos cuando hay un problema pues resolvemos y el problema es que si eso no se documenta y toma la forma de una queja como deberían estar adiestrados todos los manejadores de casos no hay manera de seguirle el tracto hace unos cuantos años atrás la oficina OSIF nos dijo lo mismo preguntamos por qué solamente se han presentado 62 querellas en 10 años y lo que nos dijo en ese momento el comisionado era porque cuando hay un problema pues yo mando a que alguien resuelva se llama pues el problema es que nunca hay rendición de cuentas y nunca sabemos que banco viola la ley pues igual nos pasa con estos casos nunca sabemos o nunca tenemos esa base más allá de lo que la gente nos cuenta y además el proceso de presentar quejas no es tan intuitivo como la gente cree no es solamente llamar a la persona y que lo tiene en sistema así que nos parece por ejemplo una de las cosas que hemos hablado a Vivienda Sostenidamente es hacer campañas educativas sobre ese proceso de rendición de cuentas pero sentimos que hay miedo a escuchar a la gente ¿qué constituiría una queja de las que son contabilizadas? o sea ¿cómo es que se hace eso? ¿hay un procedimiento administrativo del que se le informa a la gente hay un mecanismo establecido en las guías hay una guía particular sobre quejas en los programas y a través del portal te dan instrucciones de cómo llenar y cuál es ese contenido de ese documento que eso se puede hacer de un portal cibernético del portal cibernético que puede hacerse a través del portal por correo electrónico y bajo a cierta circunstancia incluso por teléfono directamente con el departamento de la vivienda que si la persona no está pasando por ese proceso es posible que no se contabilice tal vez una mejor pregunta para ellos pero debería ser porque quizás mucha gente piensa que radicar una queja es llamar y dejar un mensaje y con eso estiman o el contrario que es algo mucho más difícil más allá de enviar un email y por eso no se animan a hacerlo porque no piensan que no es algo que ellos puedan hacer y en el tema si no pudieran conseguirnos ahora el dato preciso sobre lo invertido en el programa de autorización de títulos y así lo autoriza la presidenta que luego lo envíen a través de la comisión y a nuestra oficina si fuera posible nos hacen llegar la información gracias senadora yo no quedé muy clara con la situación de los manejadores de casos yo entendía que un manejador de casos quizás podía ser un empleado del departamento de la vivienda que fuera a trabajar directamente sobre el terreno ellos alegaron de compañías si completamente son compañías los manejadores de casos son cuatro corporaciones cuando nosotros normalmente o la gente habla de manejador de casos habla del empleado de esa corporación que es su punto de contacto y son quienes se suponen que organizen la toma de firmas la firma de los acuerdos el manejo de los procesos que atiendan las comunicaciones con esa persona y ellos son los que reciben las querellas no las querellas directamente del departamento de la vivienda a través de su portal es que ella estableció que a través de los manejadores de casos y en una segunda alternativa el portal por eso es que pregunto me crea la duda nuestra experiencia ha sido solamente a través del portal y tenemos el mismo número de la solicitud de información que presentamos nosotras es el mismo número que ella dio aquí de 77 los programas si tienen personal que se supone que que maníen esos procesos de querellas muchísimas gracias a ambas por sacar de su tiempo venir hasta acá sabemos que es un problema complejo que realmente nos preocupa a todos y que tenemos que resolverlo de alguna manera así que no habiendo mucho más que decirle agradezco por haber comparecido en la tarde de hoy son las 1 y 49 la comisión de asuntos municipales y vivienda da por terminados los trabajos por nuestra parte también le damos las gracias la comisión de cumplimiento y reestructuración cierra los trabajos hoy 28 de febrero de 2023 a la 1 y 47 de la tarde gracias